Y para atender pásame otra tequila que no aguanto Me ahogo en llanto Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Si ella se fue y no volverá ¿Qué se supone que haga yo? ¿Ya cuál era? Bajo poquito ¿Guardian of Luxor? Abajo a la derecha esta Ah mira este es el del avión Ah gracias Ahí hubiera ganado todo Abajo a la derecha Y en de la frutita Ahí esta Ah gates of Olympus Ah recogedado ¿Y este de frutita? No po 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 Esta cargado Voy a buscar el carpucho No la voy pa No se Y en el avión A ver A ver Capucho ¿Cuál es Gates? Allá, primero vamos a ver a vengar el bodóquio El de Seu, pobre De Seu creo que era Gates, ¿no? Ah, sí, este es el bodóquete Gente, hemos vuelto a nuestro patrocinio con 1xbet ¿Se acuerdan que lo habíamos tenido que dejar? Porque en Vigo nos dejaban tener patrocinio de otros lados Así que no habíamos salido y la chica me volvió a contactar Así que ahora estamos aquí en las apuestacas 10k no gol Y ahora, por cierto, ¿se acuerdan que antes teníamos que jugar Esas cuestiones de gol o gol y esos jueguitos Ahora se pueden jugar este tipo de cosas Pueden jugar el casino indirecto, me dijo también Así que después vamos a estar probando esas cosas Y vamos a jugar Blackjack con plata real, muchachos Con plata real Hay un por cien ¿Lo viste pasar? ¿Es que no escucho el sonido? Vamos a seleccionar el sonido, la musiquita No, no tenéis, ¿desactivó el Chrome con el sonido? No creo No, ¿por qué no lo escucho? Profecía en cano gol, lo soñé acá Empezó a meterla Sweet Bonanza Ya, vamos a probar este ¿Cómo entro aquí? Ay, si tiene sonido, bueno Ya ¿Ya cuánto postamos? Está bien, oferta de la hueá, bueno Ya ¿Dónde es grande la hueá? ¿Ese no? No, no, no... ¿El bodo qué sabe? ¿Estás muteado hablando? Sí, tomá el segundo ¿El segundo de arriba a la derecha? ¿Este? Este, sí Ahí está ¿De cuánto postamos, gente? Hace lo pico Hace lo pico Tengo los datos de los primeros del marido Sí, ya me los mandaron Carlos, ya me los mandaron Y había un error solamente en la AMBAR, que le habíamos pagado Como 6 lucas de más, pero el AMBAR se ha portado muy bien con nosotros Así que ni les dije Ni les mencioné al final Y había un error con la MAFE que nos debía como 500 pesos Así que los dejé pasar nomás y les dije A las chiquillas que estaban bien los pagos Así que no hice más problema con eso, la verdad Ya Para el que se le dé, tiene que usted darle primero Así que empiece con poco Tira gratis Yo nunca he jugado estas cuestiones así Ya, pero automática no Iba a jugar de 250 Eso, ¿de cuánto le ponemos? Dale, dale, dale Un dólar, dale, dólares Más o menos Ah, pero tenés que darle primero Activa doble función ¿Sabes lo que chico? No sé que esta gente, ¿cómo lo saben ustedes? O sea, bueno, los que han jugado, ¿cómo funciona esto? Necesito aprender primero 200 de rendidor, dicen Y ahora se debe de que aguantan el game Que tenemos código promocional abajo Si entran en el link que tengo en la descripción ahí Tienen que entrar con ese link Y además cuando se estén registrando Con el código soda uno Les duplica su primer bono Hasta 100 lucas O sea, si ponen 50 Les da 50 extra Eso hace que el bono te salga más rápido Se supone De 600 De 600 El loco de haberme matado Ya vamos Ay, la ganaron Loco tiene que adaptar la ala Espera de 600 al toque Lo está cargando ¡Ojo! ¡Oh, qué rico! Lo recuperaste Estos viejos tienen que juntar Creo que son 4 Tienen que estar todos unidos ¿Con los jaibas? Estamos juntos Ya, pero multiplícame algo Eso, eso ¡Uy, qué rico! ¡Ay, la ganaron! ¡Uy! Ya, estamos positivos Estamos positivos Me voy Retírate, güey Listo, corta el tribo ¿Qué chiste con eso ganaste esto? ¿Lo que apostó el budoque? La cagó, güey Estamos apostando La plata que me devolvió el hacker A ver A ver Y si lleno el piso de acá ¿Qué pasa? No, no Si lleno de acá ¿Qué pasa, gente? Si hago 5 combos Se ve historial ¿Esa va? 8 figuras como mínimo Cada uno Ah, tal vez historial No, pues Yo pensé que si llenaba Esa cajita Pasaba algo Dice Con la apuesta doble Salen más scatter en el juego Pero también Cuando salen scatter En base game No salen multis Ah, salen los multiplicadores Pues bueno Ah, historial No, no, no No, estoy a punto de bajar No, me va negativo No, yo lo perdí todo Oh, yo lo perdí todo Oh, recuerdo Mira, mira, mira Dale Eso Eso Oh Ah, ya le hice ¿Volviste? Oh, quince Rojita, 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 rojita Rojita No, salen rojita Bueno Ya, quiero que me saque el scatter ¿Por qué el bono? Oh, oh, oh No Estoy negativo Quiero darte tirada Como estoy obligado Ya, ya le hiciste Mira, te tiraste un rato Amarillitos No alcanzo Bono, bono ¿Qué dicen bono? No entiendo cuando Se pueden evitar bono Ahí en el chat Julio ¿Quién es eso? Está haciendo el bono Ah, lo están aclamando Ah, el agua está truqueado Ojo El verde Amarillito y verde Ojo Ahora, relojito, relojito Oh, ulti Oh, no fuera mierda Oh, no fuera Sigue Sigue Por favor, sigue Por favor, sigue Por favor, sigue Oh, qué rico Qué rico, man Qué rico, man Qué rico, man Amigo 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 Copitas Quiero sacar el scatter A ver qué hace, man A cambiar de juego Oh, hay que primero Un poquito más este Es lo que me está dando No, dale, dale, dale Vos se tenés que vengarme Hasta que te salga el scatter Ojo Ojo Tiene que ser un cuarto para eso, ¿no? Son cuatro para ese Cambie, profe No, quiero sacar el scatter De ahí me voy Compre tiradas gratis por 48.000 Todavía me he comprado No sé cuántas tiradas gratis Pero por qué Dicen que son gratis Y salen 48.000, güey Creo que es comprar el bono Creo ¿Para qué sirve este de acá, gente? ¿Esto es 48.000? No, 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 no Pero espera, tipo, güey Aquí voy a quedar como partí No, ahorita Ya, pero con tiradas gratis Puede bajarlo a 20k Si lo cliqueo no lo compro ¿Has visto el clip de este juego, no? Sí, sí, algo he visto Bueno, está bien re brígido Ah, ¿es para comprar Que me saquen el scatter así como la fuerza? Compre uno de 10k No lo puedo cliquear ¿Tengo que sacar esto? Ah, sí Me dice sí o no No, 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 no No sale 10k Es forzar el scatter Claro ¿Y cómo le bajo el precio a esto? Porque no se dan 48 lukees en 10 Tenís que bajarle la apuesta Ah, ya Lo tenés en 480 Mira, ahí 25, 22 Con las 15 lukeitos, güey Ahí, de 100 Oh, yeah Ya, no Buena, güey Quien se tirará gratis Quien se tirará gratis, ya Tenemos que recuperar las 10 luca, güey Ya tenés 300 Oh, se puso música épica, güey Eso No, no hay nada Relojito, relojito puede ser Verde, verde, verde Un multiplicador, multiplicador A ver Dale, dale, dale ¿Copitas? ¿Copitas faltan dos copitas? No No Uh, le levantó la lana Le levantó No Le levantó, ¿eh? Le levantó, pero no sale nada No, se están pasando los multis, güey La corona parece que me quedó delante No, no Oh, qué mala, güey No, tranquilo, güey Por 4, a ver, no No, estoy en la mierda, güey Cagué, me cago en 4, tira Tengo que recuperar las 10 luca, güey No Hay un por 4, dale, multiplicame el coronita No Oye, el multiplicador ¿Un por 2, por 6? ¿Qué? No, se me estima, tira Hay un por 2 Oh Ya, ahora es muy reactivo Tienes que ir a otra Vamos, bien, va ¿Qué eres? Ya, cancho de madre, vamos Oh, ahora sí me sirve, ¿eh? Hay un por 6 en la mesa No, pero no con poquillo Oye, baja Ah, por 5 No se multiplica dentro de ahí Ojo Ya, va a tener multi, eso Espérate Suma, suma No, pero, güey Vamos por 7 Ya, tira Ay, pensé que esto terminaba y terminaba Oh, me saco algo No, güey, güey No saco nada, güey, mala ¿Tenés multiviricador ahí, güey? Oh, pero, güey Está bloqueada, güey Lo que están haciendo, lo que están haciendo Amarillo Oh ¿Vas a bajar caleta, güey? Oh, no Oh, no Te posee mi dinero No, profe, él sea un ladrón, culiao Multiplicame algo, por favor No sale nada, güey Oh, güey, ladrón Lo que me hicieron, lo que me hicieron, güey Ya, parece que tenemos que cambiar, ¿no? Pero no pudiste así Ya, le sacamos, le sacamos 36, Lucas Me voy Eh, ¿cómo me voy? Mira A ver, vale A ver, 4 Apreta, deja apretar ahí, güey Profe, cambia de juego Apreta, aprieta el crit, eh, central Y así se te abre Ahí es Ya, ¿qué juego me recomiendan, chat? Estoy aquí en juego esto ¿A quién le he recomendado, po? ¿Cuál de estas pelas? Igual le he mirado, está abrigido Starling Princess Ah, te sé Starling Princess Sunlight Princess, ese es el año Arriba está el buscador Starlight ¿Ahí el buscador? Sí Starlight ¿Este? No hay ni nada Hay dos que se llaman Starlight Starlight Princess No está, Starlight Princess ¿Pero serán parecidos? Sweet Bonanza Profe, ¿dónde lo metieron? No, pues está, gafo No está, dicen Ya va a probar el Bonanza, ¿eh? ¿Candy Bonanza? ¿Sweet Bonanza? ¿Christmas? ¿Behade Bonanza? Ah, ya está, llene Bonanza, puh, bueno Tropical Bonanza Juicy Bonanza ¿Cuál es el Bonanza, gente, man? Miscal son Madame Destiny The Hand of Midas Y Aztec Blaze A ver, The Hand of Midas 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 Golden Touch Midas Tush ¿Aló? The Hand of Midas The Hand of Midas No lo veo No lo veo No lo veo Ahí está, ahí está, ahí está El cuarto Ahí está, es verdad Allá, vamos a creerle a alguien del chat ¿Y el Envida? El Rey Midas Oh, una hueá fuerte Comprar tirada gratis Me están llamando en el GTA, weón Jeje Estoy llamando el Nate No, no, ¿Cómo está? Si no, me tengo que comer, calmado Vamos a salir del que le ha hecho No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no 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 ¿Cuánto tienes que salir ahí? Cuatro también A ver 60 pesos, gracias 450 No estoy recuperando nada A ver 600 600 No entiendo, ¿cuá estoy ganando? Ya, un poco Bueno, nunca entiendo esta hueá ¿Por qué ganáis? Tienes que meterle el botón, no me voy a esperar que la hueá suene Sí Oh, ¿Uero 4? ¿Eso me gustó? ¿Eso me gustó? A ver Uy ¿Qué es esa? ¿Cuál es ese juego? ¿Esa qué 150 acá? Oh, dale, dale, dale Oh, se pasó la manita, la vi pasar Oh, que baja Oh, weón, que weón Tu garganta, weón Pero sí, ¿sabe? ¿Gasarte de simular? Pety, ¿qué juego? ¿Pety, ¿lo que juego este 20 igual es el mejor juego? Y queda más plata No, pero compra bono, boboon Compra un bono a lo macho, boboon Compra un bono, boboon ¿Acá? Sí, ahí ¿Cuál? Bajo un poco la apuesta Déjalo como a 300 y ahí compro un bono a 100 A ver 200 El más barato es el de 20 lucas El que guardea Ya te vas a creer Los no puro roban Este en particular Este es una flipcoin Me voy a borrar Me voy a borrar Es que te acordais que aparecen como unos multiplicadores Acá se quedan pegados los multiplicadores Y los multiplicadores También te reemplazan cualquier figura Es como un bonus Entonces lo ideal es que se queden Como pegados en la columna 2 3 y 4 Porque así siempre van a estar como combinando Entre ellos mismos A ver A la señora Tiene que ser sin salirte los bonos Los multiplicadores Si no, está el pico Está el pico Mi 20-20 No, 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 no Después tiene que ser un pito para cada doble Un pito para cada doble Ese es bueno Es que va por 3 En la segunda En la segunda y ya empezó a ganar Me estoy viendo la mierda Tranquilo, no te aspira En la segunda Calmao, me tengo que ir Es lo que me hizo el pico Es lo que me hizo el pico Es lo que me ha desarrollado Es lo que me ha desarrollado en el juego No, no No, no No, no No, no No me siento forrado No, no Tranquilo, tranquilo En este juego cuando te va tan tan mal Te da más oportunidades ¿En serio? Si, si Los lugares concientes Si, si Ya, este mono te salió Ahí está, ahí está Ahí está lo que dijiste Tiene que salirte una figura Tiene que salirte al principio una figura Aunque con ese igual te forraste con el tesoro Sacaste como Luca Jajaja No, tiene que salirte un mono Hagamos ese hueón Ese huele frijos Oh, oh hueón A ver Luca Luca ma Oh, ojo ¿Quién es el Luca? No Oh, oh Oh, hueón Eso no Oh Vamos a contarle la oportunidad Vamos a contarle la oportunidad Bueno, hueón Te juro que ahora sí Va a salir buenísimo Al mismo Que estuvo, hueón Ya, pero hay positivo también Dale, hueón Dale, hueón Pepito paga doble, hueón Seguimos Dale Dale, dale, dale Oh, que bacán jugar así, hueón Jajaja 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 No, hueón Si te voy igual paga, hueón Dale, dijiste al principio Yo tenía una flip point, hueón Si no me lo equivoco Ya, hueón Cuando te paga Te paga brigio, hueón Tiene una moneda A ver ¿Qué te salió, hueón? Hueón Es que cuando te paga, hueón Estos salieron los mismos, ¿no? Si, 13 13 13 Igual, igual Igual te se espiola, eh Estoy cinco luca arriba De lo que partimos Mira, hueón mala esa, hueón 20 pesos Tiene... Eeeh, ese es bueno Weón, 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 weón Vamos, empezamos a construir Uno más, uno al medio, uno al medio No, hueón Ya, hueón Tiene que sacar una figura La copa, la copa La copa que combina, mira Hace una W No entiendo dónde combina la hueón Y no entiendo qué hueón pasó Hace una W Se empecé, mira, la copa hace una W Por poner arriba, abajo, arriba ¡Oh, uuuh! ¡Oh, uuuh! Buenísimo Que te salga uno triple, estés bien ¿A dónde tengo que salir una W ahora? En cualquier lado, güey, está ahí forradísimo Tiene que salirte una figura buena La hiciste, güey Mejor que antes, por lo menos ¡Ojo! ¡Oy, güey! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué?! ¡Oh, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Mira cómo sube y sube, güey! ¡Oh, coche de madre, güey! ¡Ya, de mí quiere ir! ¡No, güey! ¡Dale, güey! ¡Tira, tira! ¡A todos lados! ¿Qué le hiciste? ¡Ya, ya! Pasaba la mente, lo que me sirve, güey ¡Ahora sí! ¡Ahora una ganancia, dale! ¡Ahora tenís que recuperar la otra! ¡Verdad! ¡No, me lo traen! ¡Todavía te va a salir un multiplicador más, güey! ¡Un multiplicador triple! ¡Salen las Ws, pero por tres! ¡No! ¡Güey, si te sale el WAN de la corona! ¡El WAN de la corona es el que paga más! ¡Si te sale el WAN de la corona así como al principio! ¡Tiene que sale al principio, ya! ¡Ese dijo al menos 7! ¡Ese igual te va a pagar como 5 o 10, Lucas! ¡Claro! ¡6, Lucas! ¡Una más, una más! ¡Un mono, un mono! ¡No, te cagaron! ¡No! ¡Oh, pero creo que quedaste... Creo que quedaste más porque sacaste 5, Lucas, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Como que recuperan total! ¡Una más! ¡Oh, van a recuperar este último! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¿Cuánto es lo máximo que podría sacar este WAN aquí? ¿Con lo que está tirando? ¿Con lo que está tirando? ¿Como 400K? ¡300K! ¡Ah, dale, vos colisote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La 36, Lucas! ¿Vamos, gente? ¡Uy, claro, abracetate un poquito y estábamos bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Eso es que es más pepita para la triple! ¡Ah, güey, güey, agarra, güey! ¡Eso es la versión, es la versión! ¡Dale, chete, me voy a tener que forrarla! ¡Las W las quiero ver al tiro! ¡Y quiero que salgan 20 tiras gratis, por favor! ¡Y, güey, es que tiene que salirte una W triple! ¿Ves una W triple, güey? ¡Oh, güey, güey! ¡Epiéz a arrendar tu yate, güey, a pedirlo! ¡Me ganaron dos, güey, güey! ¡Use hermanito, doce! ¡Ya, pero menos puede que sea el mejor, güey! ¡Este era lo importante, güey! ¡Sean doce buenas, güey! ¡Profe, veas si está el guante de esa página! ¡Con ese se puede forrar como las minas del Vanilla! ¡Ah, chuta! ¡Uh! ¡Qué rico el tiro! ¡Un W toque, qué rico! ¡Oh, güey, lo hiciste! ¡Bueno, güey, te veo un baño con el gigante! ¡Una maniol! ¡Vale, ahora tiene que salirte! ¡Mira! ¡Una en el centro y ya todo te va a combinar! ¡Porque hace la W con las puras W del bono! ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¿Eso es una W, hueón? ¡No, no, no! ¡No, tiene que salir tu bono en el centro! cae muy rapido si que el juego calla que tenia ansiedad tranquilo como que tu no lo necesitais si tenia que estar relax hoy las frutas estan buenas es una W no te estas cagando yo creo que lo bueno esta a dar mas tiros no le van a dar mas tiros porque ya paso la no ahi esta wey te salia uno en el centro y te reforraba a ver oh ojo esta me puede salvar me puede salvar esta un buen al principio no no se partiste tanto una mas esta calentita esta calentita no hay plata que no vale es que te acerca si hay plata que no vale se ve que ahora se viene si wey yo soy loco arriba el peti me esta recomendando ya me lo voy a salir cuando te pases wey vaya a saltarme una pata hermano relajate esta calentita la maquina es el clasico se me parece 3 que me gusta dale 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 eso eso es 15 wey unos guay son 15 wey no jugando la pantalla no asi como en el casino no no salio ninguno triple wey que raro algunas de esas es buena esas locas que te dan las locas te forran si estan forradas en oro no la vi no la vi vamos a ver si no combinaron igual ni dar una del tercero tercera fila no no por favor tranquilo tranquilo No te molestes preocupado 3 señoras ¿De cuánto fue este bueno? ¿De 20? No me importa esta Oh concha tomada Vamos a sacar las tiras de la W Estoy sufriendo No we Una W más Es que no te quieren forrar tanto Eso no te la quieren dar tan pronto Te quieren forrar Pero poquito Ahí esta Oh triple Vamos weon ¿Quién significa esto? Es el de patras Es el de patras Lo hiciste ya weon Oh weon mira como empezaría el oro El dinero Mono al principio Dale un mono Otro triple Es tu madre Es grave weon Un mono Un mono No te quieren forrar Es que no te quieren forrar hermano weon Te estan bloqueando weon Un monito te sirve por favor Nooo La ultima siempre es mala weon Ah no quedo una Si quedo una Dale 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 Eso Cuanto 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 Nooo Eso es No Que La gente te decía que abandoniste tu credencia weon Ya pero son 400 lucas weon Dale Paga la paz cara weon Si ganaste 60 Ya vamos a sacar 61 lucas arriba gente Vamos a otro No 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 Tenia Zeus o no Tenia Zeus Es el loco me mando a acostar a mi weon Si te quiero a su limpio ese 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 No Ya jugué ese Y compré un mono no weon Si compré un mono Cuanto el mono gente Si se lo compré El bonanza me dijeron que era bueno no Madame Destiny Ah sweet bonanza Madame Destiny y Vales Piola Madame Luke No es la Madame Destiny esa que esta la segunda o la tercera En alguna se puede comprar el mono y en la otra no Esto se llama Mega Waze ¿Esto se llama Mega Waze? Drop and Waze Esto debe ser pobo Esto es truquea Mega Waze Una de los lobos Una de los lobos el pente se la sabe Ah se llama Wolf De nada ¿De qué llama los wolf? No, esa es la que me compré un 350 La de los lobos el bono El bono mas barato cuesta como 5 lucas Igual entretenido el de los lobos porque como que se van comiendo los aldeanos Entre más aldeanos se comen más probabilidades de ser como bonos Es que estamos aquí por el juego No es loco Si Si ¿Compraste el mono al toque? Al toque No 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 Me gusta la aleatoriedad Apreta la AQ arriba que me da un toque 20 Ay No 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 Te cagaron ¿Por qué? Son 30 ya no? No 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 Ya no We Oh Me da la AQ igual que me da 2 Por favor Ah si saca la cosita arriba Gaste 20 lo que aquí eh ¿Qué es lo bueno? ¿Aquí lo jugo? No sé, las cositas de corazón creo que es lo que pagamos ahora. Estoy seguro de eso. El gato de color. A mí me gusta mucho esto. ¿Te jugaste para acá? No, yo lo vi. No, jugaste el chal. ¿Tienes que le vamos a cobrarle el token? ¿Qué? Sí, sí, cobrarle el token. No, te sentí que estirar, güey. En volada también. En volada es como el otro que te dice, ah, bueno, vamos a darle una estirator. No sale nada. Tení mucha culpa, güey. Esto casi que robo, güey. ¿Qué te pasó aquí, güey? Me robaron. ¿Y no te dan? No, no te dan. No, 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 no. No te cuento lo que me hicieron, güey. Me voy de aquí al toque. Pésimo, güey. Sweet bonanza, sweet bonanza. Ah, que entró en modo recuperación la güey. No, pues sí, son individuos, güey. ¿CRISMAS? ¿CRISMAS? Ese. No, el cualquiera quiere. Dice Drobank Wins, güey. Sí, güey. Astralight Navidad me dice. Igual, el otro es la Navidad. Ah, este es la Navidad. Ah, este es la Navidad. Es que no perdió todo. No, yo morí en el Cell. Aquí, yo he visto un bono. Porque acá te pueden salir las tiradas. Te salen como bombitas. Que te hacen... Te indican cualquier procedimiento. Y las bombitas que te pueden salir te pueden hacer como por 500. Por 1000, por 10.000. Uy, me gusta eso. A ver. Estaba muy seguido. Te voy a botar los jabones, eh. Tienes que cargar una bomba. Una bomba. Eso, por 8. ¡Braditos! ¡Ahí está la bomba, por 8! ¡Dame más! ¡Dame más! Una bomba más. No cae otra, la weá. Porque acá, si sale otra bomba, multiplica el multiplicador. ¡Conchitumare! Da, pero bien. Sí, ponencial. Sí, ponencial. Me gusta. Otra bombita, otra bombita. Que cae otra bombita. Otra bombita, que cae otra bombita. Otra bombita, que arriba, por favor. Una por 20. No. Uu. 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 Buenísima, huevon. Uh! Uuu! No. También me gustó un por 12, y. No, no. uoooooo oh! Por su espalda! Me cagaron! ¡Conchetumare, huevon! ¡ 창문av unsure no me cayó enầnón, huevo! No puede ser, que acá двух segundos. Oh, está buenísimo, huevon. ¡Acenta! La te agarró este huevo, huevon! Por 15, uu. Me pule zillonó. ¿No no se caben? Nooo, huevon que te están cagando. Conchito amare. Ute está dándole un poquito de pago... Que caiga la caiga la спa. si ya recupero si recupero si salen los candies de nuevo sigo jugando? ahora te van a dar mas tiras y el multiplicador 5 tiras gratis por los candies este juego esta por 100 esta por 100 sale por 10 me gusta cubitas que salga un por 5 no esta por 100 si por 100 es el limite por 5? 1 por 50 que salga un por 50 nooo no pero weon voy ganando uuuh uuuh por favor felicidades felicidades no pero es que no sigue saliendo frutitas ya weon y abre la primera tranquilo ya bien 500 550 lucas no es 50 no es 50 lucas no es 50 lucas no es 50 lucas lo perdió todo mira cuánto se lo tiene no lo voy a perder no lo voy a perder al tiro un multi una bombita una bombita una por 50 nooo no lo que me hicieron no lo que me hicieron no lo voy a perder nooo 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 dale 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 ay 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 no te he criado ay weon perdiste 12 lucas que a la ultima nooo uuuh estuvo peligroso perdiste 12 lucas estuvo risky no una paletita una paletita No, 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 no. Ya, viola, viola. Los primeros cimientos, por favor. Jajaja, primeros cimientos. ¡Uy! ¡No te creo! ¡No te creo! No, no se me la tiró. ¡No, como se me la tiró! ¡Aranco, juego de mierda! Pero vos me apoyes. ¡Pero te encuentro un juego gulleado, dami algo! Afirmate, güey. No, 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 no. No, 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 no. Los primeros cimientos, las güeyas. Nooo, conchito, madre. Fue full negativo, güey. No, pero bueno, voy a dejar que seguí con tu dinero. 25, güey. ¡Ya! ¿Qué tal cómo empecé? ¡Estoy negativo! ¡No! ¡Estoy como Luka negativo! Ah, no, porque me quedaste, güey. No, a ver, esta es la ganaste. ¡Dale! ¡Por favor! ¡No! ¡No! No, ahora empecemos. Ok. ¡Por ocho! ¡A veinte! No multiplicamos, multiplicamos, pues se suman. Se suman, sí. Nooo, me quedan cinco tiras, hermano. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Lo que me pasó, güey! ¡Lo que me pasó! Amigo, espérate, espérate. ¡Mira para otro lado, güey! ¡No! ¡Mira para otro lado! ¡Mira para otro lado! ¡Chao, muchachos! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Lo que me hicieron, viejo! ¡No! ¡Con eso, Bolzeluca, no podís, pues! ¡Oh! 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 ¡Ya conchetumare! ¡Ya conchetumare! ¡Ahora hay que recuperar! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Uuuu! ¡Qué rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale un poco! ¡Por favor! ¡Déjame disfrutar, güey! ¡Dale! ¡Noooo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! 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 ¡Pate! ¡Pate! ¡Me faltaba más frutita, güey! ¡Conchetumare! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Lo que me hicieron! ¡Oh! ¡Begón! ¡Lo que me pasó, güey! ¡Me voy de aquí, conchetumare! ¡No! ¡No! ¡Pero perdí! ¡Otra más! ¡No! ¡Lo voy a dejar así! ¡No! ¡Lo voy a dejar así, güey! ¡Una más! 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 ¡Cuánto culiao! ¡Está ganchando menos! ¡Te voy a quedar así! ¡Me voy a culiao! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Pero sí! ¡No! ¡No! ¡Esta vengan! No, alguien tan fuerte! ¡No! ¡No me ha salido, nada! ¡No! ¡ VIDA! Dale! ¡Está ganó! ¡Está ganó! ¡Dale! ¿Sí! ¡Pero un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Por favor! ¡Un poquito! ¡Pefoje! Nooooo 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 OOOO NO NO Que pasa Un poquito mas Un multirriguadorcito Ahora Por si es Ya 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 Ohhhh ¿Diola? ¿Diola? Tampoco, tampoco tienes que ir armando los cimientos Noooo Nooo Ya pero este está en negativo como Igual este no valió Oh verdad La siguiente gente Y puedes volver a lo positivo Este fue para sumarle Para sumarle la máquina para darte Es que estás agarrando vuelo No, pero sin duda No, pero sin duda No me puede ir así No me puede ir así No te puede ir negativo No, si no es negativo Está frío aún Dale, me caigo ese por 20 Pero multiplica algo más Ay, qué paja No No, está pasando demasiado rápido la vida La vida se me va No, se me va la vida 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, la vida mala No, no, no Es que andáis jugando mucho los precios Pueblo Sí, sí, güey Sí, la gente enoja Mucho, güey Que estén como colisiones Andáis jugando mucho, güey No tenís que tocar tanto Y le dio el miedo Juega la truca Oye, no, 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 no Espérate un poquito, güey Está emocionante ese sí, güey Sube el rush No, mira, güey ¿El gem rush es bueno, güey? No, gem Con gema Mata Borra el rush, a ver Coloca gem nueva Gem bonanza creo que era, ¿o no? Algo de... A ver, deja ver si lo de ahí Baja un poquito más, a ver Ah, gem bonanza ¿Mata? Al medio Está como al medio de la güey Sí Es igual es bueno Está la güey, lo que me pasó recién ¿No te pasó, güey? Si te lo abiertas ahí Oh, esta vez que le doy información Pueblo Uff, compro el borro, ¿no? De ahí las cosas pasen Jajajajaja A ver, entiendo Cuando comprió el bono De 100 lucas En esta güey son bonos O sea, te dan como 5 bonos Y hagamos, si se llena esa barrita Aumenta el multiplicador Y se reinician todos los bonos de nuevo Ahí como que se está quemando La lucecita La que estaba ahí a la derecha Cada uno de esos cositos que va saliendo Es un bono como que se está quemando Ya Hay dos apagadoras Y entre más combinaciones Se está quemando Se está quemando ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? No entiendo nada No entiendo nada Tranqui, tranqui Uhhh Uhhh La mierda Acá el meta Es que sí o sí Llenís la barrita, bono Que se te llene una por lo menos Ya Si no te cagaron Esta es mi primera tirada Ya estoy tirando todas las veces Es tu bono ¿Es todo esto el bono? Nooo te cagaron hermano No, pero comprarlo No, pero comprarlo No, pero comprarlo No entendí ni una hueá Perdimos, güey Es que lo que pasa Es que tenís que llenar la barrita Si o si tratar de llenar la barrita Porque cuando se llena la barrita No sé qué barrio estoy hablando La derecha Esta, 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 mira Va, va ahí en la mitad Ah Allá voy a llenarla, por Si, tienes que llenarla, por Ahí voy, ahí voy La estoy llenando 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 La tienes que reiniciar Oh Oh Juan, no te queda nada No te queda nada Acuérdate que te trajo aquí Dale, llérate Por favor Acuérdate que te trajo aquí No te falta nada No, pero te queda un bono Ahí está, ahí está Hay una luz Todavía te queda un bono Todavía se llenó y te queda un bono Ahí O sea, se va a quemar este bono Y después se va a resetear Todo de cero Mira, ahora es por cuatro Todas las cosas que saques Va a ser por cuatro Y de nuevo tenéis los cinco bonos Ya Lo entiendo Primero el nuclear Que te resetea como la mesa Esa agua te va a aparecer como bonus En cualquier lado de la mesa Te doy Mira, el toque y bastante No llega nada de la barra No está hasta el pico Sí, todavía está el pico Ojalá es que haga una combinación grande Y te farra igual Uff, está difícil Está complicado Uff, está difícil ¿Cuánto me salió esta wea? 25 25 25 Ah, ganaste, po wea Si no era eso El anterior, wea Y está agarrando vuelo, po wea No se conoce todavía, po wea La capa delante se pone bueno No veo en mi barrita muy llenada Eh... Yo no veo muchos números Yo creo que este ya está en la... Uuuuh, siento que esta me va a doler caleta Uuuuh, siento que esta me va a doler caleta Uuuuh, ¿por qué tengo ese presentimiento? Oye, es que... Uuuuh, tengo un presentimiento que va a perder este temblado aquí, uuuh Esta uuuh, como que se demora, pero cuando llega su momento uuuh Se desarrolla ahora esta uuuh Qué rica hago esta mierda, uuuh Uuuh, es que tienes que darle su tiempo, uuuh No, voy a dejar nada Oye, ¿ya lo voy a llenar ya? Uuuuh, no Uuuuh, el agua dolorosa, uuuh Menos 22, uuuh La última, uuuh, la última ¿Tú confías? Está apagado, ¿no? Si, uuuh, está apagado, brígido, pero brígido Uuuh No le creo nada, uuuh No le creo nada, uuuh No, uuuh Uuuh Ahí está, uuuh Uuuh, esa es buena Uuuh, se quemaron harta ficha Uuuh, hasta el tiro la uuuh No estuvo nada bueno Uuuh, se quemaron harta ficha Uuuh, se quemaron harta ficha Uuuh 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 Ojo Ojo Esta pinta buena Promete Eh Ojo 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 Uuuh Uuuh Todo depende de este uno Todo depende del último Dale Tiene que ser juguetón Oooo Oooo No es tan juguetón No está juguetón No es ese idea Ooooo No creo que te va a querer nada Ya me recupero No la recupero Se recupero la tirada Se recupero la tirada Se recupero la tirada Tienes que jugarla de nuevo Yo llegaba hasta que la waa se residía 3 veces Cuando ya se residía 3 veces Está ahí la alta el dinero Pero después de cuanto dinero El perdido En ese momento Esta inolvidable Oh la waa mala Te cagaron con ese waa La waa mala Ya pero de momento En realidad se asomio la barra de una Mira la waa hasta que no me va a llegar Yo les voy a cagar Al quien dijo esta waa Me voy al cielo Ojo no 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 Se puede acompañar Todo depende de este Ojo Ojo Sigue 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 Se llena Se llena Nooo Que guau Que guau Que guau Que guau Que guau Que guau Vaya el super rush Ya le vas a hacer caso al Benjamín Cualquier cosa que se le gobraba la brota a el Es igual de bueno Igual que este Tiene nada muy buena parece Oye quien es el lobo que esta en el poder gigante que parece como que forra a la gente Este es el seo Este es el seo Después lo va a hacer Ah Joseidon Joseidon El de la izquierda Ah no es seo No El de la izquierda seo Ah pero se ve full seo Que esto Ah yo me tenia que decir otra cosa Jajaja Ah esta va a la joa mía mamma Jajaja Los gamijos Jajaja 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 Siempre se compra el fondo no? Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Hiping Jajaja 비 Periodic Jajaja 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 Promete al tablero Un x8 Si no sale nada ahi, no me sirve Ahora imposible que no salga nada Nooo, pero hermano Oh, oh, por 16 Por 16 Ya, pero me quedan dos tiras nomas Ahí, ahí, oh Ya, 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 sigue, sigue Oh, me gustaste que vayan duplicando hacia atrás Una más, dale, dale, dale Una más, oh, listo Ya, dale, sigue, sigue, sigue Nooo Uhhh ¿Quién fue el guam que me dijo? No, esta va a ser rosa El penja no se cuenta El penja no se cuenta El penja no se cuenta Ya lo veo No, el pentita, estoy seguro que está entrando a jugar el culo Y está llevándose a la que yo dejo calentita No, pero, es que no te tengo fe a este, eh Es que hay, hay actos, po Está de la gominola Está de la gominola Está de la gominola Que hay muchos cuadraditos, po Yo me iría a full server Server? Los lobos, profe Después vamos a echarle una vira al lobo Déjenme jugar este Que tiene una mecánica como Distinta con los fondos ahí Con los multiplicadores Ya, ya Ando marcando mal Estoy rojando ahí Está bueno No, porque tiene que volver a salir ese mismo Y ahí recién empiezo a marcar Ahí, ahora vamos a marcar eso Ahí está Ahí, ahí Hay que hacer los cimientos normales al principio Lo cual no estoy haciendo parece Si Oye, eso, eso, un naranjo va a hacer cimento Tira, cuando te he tirado, wey No, abre el naranjo No, abre el naranjo No, abre el naranjo Verde, 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 verde Oh, que cimiento, wey Oh, caleta de cimiento, wey Pero sigue cimentando, wey Cimenta Nooo 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 Sale de ahí, sale de ahí Ooooo Dios, Andrés, que jugué Siga igual Ooooo 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 Por lo bueno el loco de las manos te da más tiradas Te da la ilusión Sí, yo no te dejes jugarla, wey Oye, ¿cómo se llama el loco? Benjamín Pero que ya no está entrado a hacer No Ya han hecho el balón No, 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 no No, wey Jajaja Qué malísimo, wey Sí, estamos en la última, tranqui, tranqui Wey, los oso Cominola No, wey Prometen, wey Prometen los oso Cominola Wey No, wey Le hace que lo vacieron hace poco este, wey Chico Lo vació y lo está viendo para que lo llene Jajaja Verdad Ohh, wey Oh, no estoy haciendo ningún cimiento De nada Oh!! Oh, wey Oh, el viejo cimiento Che, tu madre no ha forjado ningún cimiento, wey ¡Oh! Fue con sus cimientos Necesito más cimiento Necesito más cimiento, Juan Cimentaste un poco Necesito cimiento ¡Oh! ¡Cien! ¡La hueá mala! ¡Oh! Está pésimo ¡Oh! Lo que me hizo esta hueá Hermanito Cimentando ¿Cuántas tiras me quedan? Me quedan dos Tu cimiento No hay nada de cimiento Es que está muy esparcido tu cimiento ¡Oh! ¡Oh! He perdido que le he tomado en este juego ¡Oh! La hueá peligrosa Ya pero la he posado y todo Ya pero anda a recuperar con alguno que ya te he dado ¡Este hueá! ¡Oh! ¡Es el rot hueá! ¡Es el rot hueá! ¡Llienes de una E hueá! ¡Ah! ¡Y saqué el bueno máximo hueá! ¿El máximo este? Sí Lo máximo que te puede pagar Por la cantidad que estoy apostando Ya Yo estaba apostando a 100 ¿Y cuántas sacaste? 500 creo que era Este lo máximo es por 5000 creo Ya Profe yo lo de twerk En ese dos se forran Este loco es pana ¿Cuánto te vas a decir? ¿Cuánto te vas a decir? ¿Cuánto te has ido mal en otro juego? Ya compadre venga para ganar ¿Para que sí? Yo aguante Levanta el brazo Levanta el brazo Levanta el brazo Tranquilo Levanta el brazo Levanta el brazo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ya me sirve! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Relojitos! ¡Relojitos! Eso ya va bien ¡Uy! ¡Francimiento! 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 ¿Francimiento esta hueá? ¡Sí! ¡Ya! ¡Levanta! 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 ¡La manito arriba! ¡Un rollito! No… ¡No levanta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No levantó! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Papá! ¡Sigue! ¡No! ¡Anda, ti! ¡No levantó! ¡Anda, ti! Espérate un poquito Espérate un poquito Levanta Levanta el bracito un poco Está ahí cimentando Tranqui, tranqui Hay cimento para el futuro Eso, eso, ahora Levanta Ya Verde No 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 Está ahí cimentando No El huevo no Un huevo malo No sale ni una hueva Coronitas Coronas No se miento Un poquito de continuación Pero ahora Esta es No Mira Le creo Pero no he escuchido el pente No se ¿Dónde pongo tu código? Cuando entra el link Te sale para registrarte Y ahí mismo dice código promocional Con eso tiras, ganaste más que la otra La acabo Si Más que los gominolas No No Manito arriba Levanta, levanta No No El hueón Tiene que salir una figura Y un buen porro Que vale tarde Coronitas Por favor No Levantalo eh No 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 Corona Escopa Escopa Oh ya Levanten Levanten No el hueón No Ojo 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 Un portón No hay cementado nada Si Pero No Anillos Ya Ahora Levanten ¡Ay, por 3! ¡Por 3! ¡Ay, por 3! ¡Me estoy cagado, huevón! ¡Ya, pero no estoy sementando! ¡No estoy sementando! ¡Jajaja! ¡Lo tienes con la gran huevón! ¡Jajaja! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Junta algo, por mierda! ¡Junta algo! ¡Oh, bueno! ¡Ahora viene! ¡Oh, lo que me pasó! ¡Se ha ido por 3! ¡Añillito, por favor! ¡Añillito! ¡No! ¡No! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Ya está el cimiento, huevón! ¿Está el cimiento? ¿Para esto? ¡Para esto o esto? ¡No! ¡No, no! ¡Aquí se voltea a esa huevón! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Eso huele más! ¡Eso! 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 ¡La concha tomada! ¡La concha tomada! ¡La concha tomada! ¡Va a trinkearme, mierda! ¡Ahora es cuando trinkearme! ¡No! ¡No quiero ver esta huevón! ¡Dale, golvón! ¡Cimiento! ¡Cimiento me haga algo, huevón! ¡No me está cimentando ni una huevón! ¡No! ¡Lo que me va a hacer! ¡Lo que me va a hacer! ¡Lo que me va a hacer! ¡Oh, huevón! ¡Lo que me va a hacer, huevón! ¡Ya, golvón! ¡Ya, golvón! ¡Oh, golvón! ¡No estoy regulando nada, huevón! ¡Oh, golvón! ¡Cimiento me haga algo, por favor! ¡No! ¡Ahí está, huevón! ¡Oh, golvón! ¡Estoy acumulando! ¡Estoy acumulando! ¡No, golvón! ¡Está tranquilo! ¡Ya, golvón! ¡Tranquilízate, golvón! ¡Levanta la manita! ¡Anillos! ¡Levanta, levanta! ¡No, golvón! ¡Un poquito, golvón! ¡Oh, golvón! ¡Copita, copita! ¡No voy a alcanzar, copita! ¡No, me voy a la mierda, golvón! ¡Oh, este sí me dolió! ¡Oh, no estoy tranquilo! ¡Oh, huevón! ¡No, huevón! ¡Oh, que me dolió esta, huevón! ¡Oh, huevón! ¡Una huevón dolorosa, golvón! En este 5 veces... ¡Oh, ya! En este hay que tirar de 10.000, lo más ¡Jajajajajajaja! ¡Conchito, mare! ¡Oh, pero es que te fuiste al chancho, po, huevón! ¡Oh, pero es que te fuiste al chancho, po, huevón! ¡Ya, pero si lo hacía, si lo hacía, y huevón! ¡Corona hoy, po, huevón! ¡Lo intentaste, po, huevón! ¡No se diga que no se sentó, po, huevón! ¡No se diga que no se sentó, po, huevón! ¡No se diga que no se sentó, po, huevón! ¡Ni gloria, huevón! ¡Jajajajajaja! ¡Con los huevos los recupero a todos, ya! ¡Después vamos a los huevos, después de atrás! ¡Por 12! ¡No, pero no! ¡No me lo podía hacerte esa huevón! ¡Levanta! ¡Levanta la manito! ¡Levanta la manito, vale, por favor! ¡Ahí está el anillo! ¡Ya! ¡Levanta la manito, levanta la manito, por favor! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Por 4! ¡Dale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano, por favor! ¡Esta! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Piedra, piedra! ¡Ahora vamos solo a 390 abajo! ¡Jajajaja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Levanta la manito! ¡Ahora! ¡Un poquito! ¡Dale! ¡Si no cuesta! ¡Un rayito, tírate! ¡Un rayito, tírate! ¡Un rayito, por favor! ¡Un rayito! ¡Un rayito! ¡Un cimiento! ¡No! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡No! ¡Siempre mando elegante el brazo antes! ¡En mal augurio, güey! ¡Ya! ¡Me gusta! ¡Levanta la manito! ¡Levanta la manito! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Un 5! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto me costó esta? ¡24, parece! ¡Ehhh! ¡25! ¡Dale! ¡Me habían tirado todavía! ¡Dale! ¡Manito! ¡Verde! ¡Dale! ¡Levanta la manito, güey! ¡Oh! ¡Reloj! ¡Levanta el brazo, porfa! ¡Levantalo! ¡Ahora! ¡Levantalo! 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 ¡Uy! ¡Miserable, güey! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estamos cimentados! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Ay! ¡Son nuestras tiras culeadas! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Igual! ¡Ah! ¡Igual! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Pita! 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 ¡Nooo! ¡Una copa! ¡¿Cómo? ¡Las encarizas copa! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Por favor! ¡Dale un poco más! ¡Nooo! ¡Muyón! ¡Dale! ¡Igual! ¡Recoberaste un poco! ¡Chequeando! ¡Vamos! ¡300 lugares nomás abajo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Jajaja! 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 ¡Wa! ¡Ten Depende, End! ¡Jaja! Y Studio de Evening Campellan... ¡Jajaja! lo que me va a hacer en la ultima verde que puede ser un escatern te da mas tiradas 300 pesos o 4 estoy seguro dale abuelo oh ya relojito miserable que pasa ya dejan de hacer los cimientos ya dejan de hacer los cimientos cuando te quedan 5 jejejeje lojitos nooo ahhh ya manito arriba nooo ah realmente como a gana nooo esta tirando todo el rato multis dale junta algo por la rechucho 50 o un por cien, como me ha suelto el Wolf cagado hermano No caigo Tienes un por cien al toque Junta más pocita, junta 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 junta, nooo me voy yo Ohhhh lo perdito, ohhhh Ohhhh la tira mala guan Las cuales de los lobos? Eh si mal joda de Wolf Me lo quemas como en la poca a ver si esta Baja un poquito Está lleno de Wolf No el primero Course of the werewolf Ah si Ese Si Juega gratis Wanted y 5 lions Ya después le vamos a echar una mirada Yo este venia cuando Ah pero bueno Este venia cuando yo lo he perdido todo ¿Aquí venia cuando estas desesperado? Si cuando lo habia perdido todo porque el bono mas barato que pude comprar es de 5 lucas Y recuperaba desde ahi vos te tajo Por favor ¿Pero que estas haciendo? Para encontrar algo perdón ¿Que tiene que salir aqui? Pero aca no sirve el bono Que son tiradas gratis Y despues en cada tirada gratis Te van a salir los lobos Si te sale lobo 8 tiradas Tiene una probabilidad De 1 a 3 De pegarle mordida a lobos aldeanos Y los aldeanos te van a aparecer como a la izquierda mira Que tienen como vida Cada lobo dorado Es de 1 a 3 mordida a lobos aldeanos Es de 1 a 3 mordida a lobos aldeanos Eso Pero cada de esos lobos dorados Algunos pegan 1 mordida 2 mordidas Y hasta 3 mordidas Ya Y cuando mordí 1 aldeanos te dan Creo que 1 a 2 tiradas extra Cuando ya lo comí No lo va a matar eh Como el bono maximo esta web es cuando te comí a los 4 aldeanos Ya uno mas bueno Bueno Acá te van mas bueno bien Porque te van a dar 6 tiradas creo Y te quedan 3 locos por comerte Ah y cuando te comía el loco ¿Sabes que el loco como que toma su lugar? Ya si Ah porque se transforma en lobo Las caras de ese loco Que antes eran ese loco Ahora se transforma en lobo Entonces tenia mas probabilidades de que te... Ah ya Ya es interesante eh Pero... Llevo Lucas No No Esa es interesante No Estas ahí Estás haciendo los cimientos Estas en lobo Acá se te comen el lobo Estas en 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 lobo Si te salen 2 bonos creo que te dan mas tiradas también 2 bonos Pero por que dice ganancia a Luka todavía debajo No porque tranqui Tienes que combinar Ahora tienes que combinar los Ese es Luka y decían 3 tiradas Ah, ii ahora teneis que rezar que esos lobos que te queden Eso Pega en doble Más K Me pegué doble Me pegué triple Te van a cagar Me pate mal golpe Oh, ¿cominaste harto el lobito? Mira a Luka Recuperar 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 la maquina No, yo recuperaba Ya me pegué mordiquien Me está sumando ¿Y no mordieron a Luka? No, porque tiene que ser dorado Hagamos esto y tiene que pegar si o si doble Si no cagó ¿Eso te refería a Luka? Yo creo que me gustó el lore Está interesado La plata está más o menos nueva No, no, porque tenis que ir a tiempo ¿Cuánto te raro Zeus? Dale una oportunidad amplia a este weón Si, tenis que llegar a matar a los 4 No, no me puedo ver como terminar Con 3 locos muertos igual es peor Porque en escalera la probabilidad es que ganan Mucha, mucha Ufff ¿Te imaginas ahí? Luego salió un vegano Ya, el lobito dorado entonces Al principio, ¿lo que más necesitamos? Si Lo ideal es como llegar con 5 o 6 tiradas A comerte al primer aldeano po' Porque ahí ya tenis más tiradas como extra en caso de O por lo menos, la esperanza Ya, bien, dos lobitos dorados No, dos dorados Bueno, que pegue una doble po' No, pero no Cada uno que una Claro No, estoy ni a pegar doble por favor Bien Bien Lo mató Tenis 6 tiradas A ver Aquí voy a ir cachando igual como vaipo Con las tiradas que te guían y los aldeanos que... ¿Pero aquí después te pueden dar más de una? ¿Es random también? No, no, siempre te dan una La única manera de sacar más tiradas Es que salgan dos bonus Ya Nooo Estoy pasando sin peligro hermano No, tranquilo, tranquilo Se miente Nooo Eh, pegar 3 por favor Doble Dale ¿Ya? Nooo Dame un rodito por favor Dale doble Ya, lo mató Uh, lo mató ¿Le pego 3? Si, le pego 3 ¿Está bueno este juguito? Me gustó No sé si en plata No, pero creí que le tienes Ah, bonito Se está didáctico Ya Vamos a tener esa buena rápido por favor Ahora el problema para sacar plata Es que te combinen los lobos en cualquier línea O sea que esté en todos los... En cada columna hay un lobo No me sale ningún lobo Vamos, ahí te va a pagar Uuuh Te lo mastirá y te va a pagar Porque tenís lleno de lobos Vamos, si llegáis con una línea de lobos hasta el final Ya Te forras igual Como te entra cada minio Ya, tira más ¿Me gusta? Ya, ahí te sale un lobo ahí dorado Un lobo ahí dorado por favor No Nooo Nooo Y te sale galeta esa loca Un lobito Uh, uh, uh Paga, paga, paga por no menos Es igual paga Matala, matala, matala Uh, quedó una Te va a pagar Te va a pagar hermanito Uf Pregúrate Quince loquitas van bien, bien, bien Matala, 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 matala Matala, matala, matala Nooo Nooo Pero aquí sí lo quita Veinte Ya, bien Veinte, no Ya, todo chido Bien, bien, tú, bien Y eso que no mataste la última, ¿eh? Me gustó ser la pelotona Jajajajaja Otro Jajajajaja Dale, dale, dale Al tiro de oreitos, por favor Mira, uno Espera, doble que sea, po, guan Ya, otro Ya, otro ¿Temuién lo pegan de alguna? Son tímidos, po Bien Ooooo Ooooo Te lo aseguraste Te lo aseguras el total Bueno Acá zapete Acá zapete Jajajaja Se debe llegar a matar a la loca, buenos Si ¿Vale? ¿Vale al lobo? Un lobo gigante, ¿eh? ¿Se pega a 3 o no? No, lo ocupo más espacio, ¿no? El siguiente que te salga tiene que pegarle doble O que te salga doble bonus Yo tengo 3, que buena Va a ir piola, va a ir piola Ahora ya tenemos probabilidades de empezar a combinar lobos en línea Están bien Bien, bien ¡Ojo! Tenía una buena combinación hasta la línea cuarta ¿Cómo le pegó a 2 veces? 2500 ¡Ah, bien! ¡Bien! 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 Le pegó doble Ahora tenéis que rezar que no te salgan los locos, ese es el último El único que te puede romper como la fila de los locos Venga pa' acá señora Lobo, lobo, guay ¡Ay, te cortaron! El lobo te cortó el lobo En la cuarta fila ¡Ay! Ahí tengo que asegurarlo, guay Mira, la última Aunque te salga por lo menos el lobo en línea No, te cagaron ¿Y si lo mato? ¿Quizás te lo comí? Oh, lo mata ahí No, le pego una sola ¡Noooo! Le faltó una ¡No! ¡Qué baja! Ahora estoy tan cerca, guay No, ya, guay Tengo que comérmelo a todos Ese es mi destino aquí ¡Ja! 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 ¡No pierdes todo! ¿Qué pasa, guay? No, ahí te veo a mi lado, guay Le tiré, le tiré la plata, guay Ahí viene Willy Wonka ¡Promen para recuperar twerk! Ahí no mal la dejo ¡Nunca he visto que alguien pierda plata ahí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dole, doba el tiro! ¡No! Ahí va el loguito, juguano ¡Bien, bien, bien! ¡Le pego! ¡Ya, bien! ¡Dale! A ver, no tiene que matarlo ¡Ay! ¡Mata, p***o! ¡Dole! ¡Bien! ¡Bien! O sea, te digo, el tip puede ser muy bueno o muy malo Legión se va a jugar allá pero como todo, juguano muy bueno, muy malo puedo ser un cincuento cincuenta Eh, sí Nooo Nooo Es así, que no pasa nada, güey Es horrible, man Muero Espérate No . . . Tienen que ser llamadas, güey Noo La pinta madre, güey Uh, casi no sale, güey ¡¡Bien más Tira hasta el pico No, este fue malo Bien, 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 lo mató No, tenis dos tiras Pero el juego es que pagan piolas, este paga harto si paga Dale, por favor Te pegué tres, por favor No, te caigaron Otro, no Y ahora pegatelo, ahora pegatelo Gané 300 pesos con 25 lucos Nada son dólares, hermano Esta siento que viene buena, eh 52 lucas, hermano Esta viene buena, güera Ya había recuperado 50 lucas, hermano Esta viene buena, güera, esta viene buena, confío, confío ¿Papá? Ya, bro, pégale toda el tiro Ah, ha sido un lorito grande, güero Bien, oh, bien Oh, qué buena Los fiendes Maten, maten, maten El fiendes Maten, maten El fiendes El fiendes El fiendes Si te sobra el lor, ¿no se pasa el siguiente? Sí, creo que sí, no estoy seguro, sí, la verdad La verdad no estoy seguro Ya no, más gente, eh, tranquilo Un lorito dorado No, no No, voy a tirar perdida, güero Otro Una doble, una mordida doble Tres, bien Uh, bien, güero Recomendaste la tira anterior Sí, sí, sí Bien Dale, bien, lo aseguraste Lo mataste, lo mataste Mira ese güero como cubo espacio Oh, cuatro mil Sí Dale, por favor Otro Otro Uy, faltó el lobo en el 10 Sí Ahí combináis todo, güero Pero dame de a dos, por mierda Ojo Ya Bien Ya, matenla, porfa Bien Bien Muerte, 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 asegura Vamos, vamos, porfa Vamos, porfa Puede ser Puede ser, pa Tres tiradas Primera vez que llegué con tanta ventaja aquí Porfa, dale Si terminamos de matar el primero que pasa Ahí ya Las tiradas Tengo una tirada extra, pero ya te... Casi 100% que te forra igual Ay, pégale doble, mami Ahí, loritos dorados, loritos dorados, porfa Porque tenés un bonus Ay Ay Bien Bien Lo mató Le pego un 4 Le pego un 4 Felicidades ¿Qué? Empieza a dar un dinero ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No sé, nunca llego tan lejos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero borrarme ¿Cuánto? ¿Cuánto de eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Me dio más tirada más Y me quedó más tirada más Te diero más tirada Te diera más tirada Te diero más tirada Te diero más tirada El dinero El dinero El dinero El dinero Lo siento Me diero más tirada Me dio más tirada Me voy al paraíso, gente Ya fue te cagaron no me salió un lobo en la primera otro que significa esto que significa esto dale dale otra me cagaron me cagaron me cagaron esa ultima mira los lobitos como que te cagaron bien eso es eso es yo sabía que esa era confié 358 como estamos quedamos 40 nunca bajos estamos recobrando me gustaron los lobitos me gustaron los lobitos los lobitos son 100% que nunca nadie había perdido en la vida pero es que nos vamos porque ya pagó pero ya la vacié pero esa hueá no es así te va a engañar ahí luego que agarra te dice ah twerk que me dijo imposible pero nunca nadie he visto perder a nadie twerk cuidado uuuu 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 se la de bliqueo que tan lejos puede llegar esto cuidado uuuu uu que te va a salir uu uuuu se va a salir puro el c**o el pone ya me imagino que debe ser Esta no fue la paja más digna, wey Recubramos, recubramos Dale Que esta, wey, wey Un bonus pop Era el despedado ¿Por qué tan barato? ¿Por qué tan barato? No, wey, está en dólares Cuidado, wey Está en dólares Puede ser que está en dólares la wey Si, porque tu saldo arriba te aparece 3, 9, 1, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no haces el saldo? Dale click atrás y hazle click al saldo Ah, no te lo cambies, wey 391.290, son como 200 millones, wey Yo le tiraría al más bajo, vamos a agacharnos Una nomás Que esta, wea, wey ¿Quién me recomendó esta, wea, wey? Si, weán, ponle a este weón, weón No, 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 no De esta, weón Pero nadie pierde No, weán encima como que carga, no? No, no es buena señal, wey Perdí pelotas eras y hay un chabu, weon El duelo de chica, que esta wea? Oh, wey, wey, ¿quién es ese weón? Wey, ¿quién es ese weón? ¿Qué es esta mierda, wey? Ay, está listo, vamos aquí en la pantalla, hermano Oh, se parece bueno Ya, ya, listo Esta wea, wey Yo creo que buena experiencia Los cinco, cinco besos Wea Oh, mate Oh, wey Oh, wey Ya, pero ya, si ya te monta la buena de ya no yo Voy perdiendo ¿Y tú cuál elegiste? La de acá, la de izquierda No, bueno, yo digo What? ¿Qué es esto? ¿De cuánto ya he apostado? ¿200, no? Si Oh, la wea mala A ver, anda a ver tu salto Oh, 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 oh Perdiste ganarte hoy Perdí Tengo 1.955.000 ¿No me quitó? ¿Como 50 lucas o no? Ah, es gratis Puede ser gratis Puede ser gratis A ver, autoriza, dale al botoncito a la izquierda ¿El mismo donde está tu salto o ese? No Ah, no Ah, no Ah, gratis Bueno, de verdad Ah, caro igual Starlight Estaba caro la wea Ah, te lo he visto parece Ah, te lo he visto parece ¿La gente se agarra? Si, lo he visto que se agarra Si, lo he visto que se agarra Tiene la misma guay que el Zeo Puede ganar a alguien Uy, una guay de tierna, weón Un Pokémon Si, esta, 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 si, si, parece que sí Algo hace tan bien, es parecido al Zeo Se agarra el Zeo Se me hacían, se me sacaron al Zeo Uh! He ganado嗯! Con él se agarra el Zeo Se al varal, se agu learntra Old Club Que igual al Zeo sen, weón Que igual a Zeoys, pero se vistió de Jejejejeje De animé weón Ooooo bulassa Uy, pero te vas a hablar, weón Incasito Debo tu hablar Ay, daré otra escater Noiny Nocimiento Jajajaja 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 Siento que me va a doler caleta esta Jajajaja Por el segundo paga Oh dale dale multi Ya Mmm Ahí no va Tun 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 Oh, ojo Nooo Oh Va a doler Oh Tiene pinta dolorosa Oh, no me dio Oh, que me dolió Y mira como te lo pinta bonito Que rabia Enhorabuena te hice mención Julio Enhorabuena menos 20k No tengo fe Tin 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 La ansiocita esta buena si boludo ganas Jajajaja Esta como para menos 20k Jajajaja Escucho una musica Jajajaja Cuando dice una frase Cuando dice una frase Tira una we Tin 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 Tira No 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 ¡Crecimiento! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otro! ¡Otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya empieza a gustar esto! ¡Dale! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ulti! ¡Levanta la mano! ¡Ay! ¡No! ¡Me volteo! ¡Crecimiento! ¡Bien! ¡No! ¡No! No pasa si es pegaron y lo odio! ¡Esa mano me gusta! ¡Pero luego! ¡Ahí no te vas! ¡Dale! ¡Va es muy rápido! ¡Ooooooh! ¡Eso fue lo que me hizo! ¡Oh! ¡Y! ¡Aquí nada! Creo que... El Legion Ya, a lo mejor no más de esto Uy, pero de ahí hay ¿Qué se ponen? Se cayó, creo Dale Un cimiento al toque o bueno Un cimiento de tranquilidad Antes de las primeras 5 No sé ¿El cimiento me está viendo bien? No tanto ¿Por serio? Un cimiento Ya, ahora si le hice un cimiento Le hice un multi, un multi Levanta la mano, mierda Levanta la mano, por favor Zorra de mierda Vale Vale, porfa Pero No 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 Creo que cae con multiplicador Si bien, lo he peleado Un cimiento Dale, ahora multi Dame un multi, porfa Dame un multi, porfavor Levanta la mano, mierda Levanta la mano, mierda No te chido, hueon Ahora levanta la hueona Ahora levanta la hueona Ya tenemos un portador, levanta de nuevo Sigue combinando, combinación, combina, combina Combina, combina Ya, me gusta, dale, otra multi No, pero si combinarme no parí, no parí ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes, mujer? Te ganó, te ganó 8 de nuevo ¿Tiene igual a su último? No digan ese agua que miren ¡Hala, por ti! Esto me va a gustar mucho, esto me va a gustar mucho Sigue juntando, mierda, sigue juntando Ya, está bien igual Yo te dais el cimiento de por 25 Uh, recuperaste La tiramos, pero tengo que recuperar la anterior Ay, no, no pasí así tan rápido, porfa Dame algo Dame algo, dame algo, dame algo No hay nada, verde No 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 sería posible esa, pero ¿Cuál me dijeron, gente? Llegó Robiño Llegó Robiño Llegó Robiño Después de ver a jugar a unos Black Jack No, no digáis ese nombre Ya vamos Ya vamos a jugar el Wanted primero y después vamos a el Legion, dale Para que el Diego Andrés deje de spamear Wanted ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos al Petit Se fue ¿Cuál de los tres este? El Selig Golden 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 Todos tienen su buscar lugar, ¿no? El primero ¿Qué está? ¿Tin, tin, tin, tiriririrín? ¿Tin, tin, tin, tiririrín? ¿Qué está? Tinc ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es el Orion? O sea, la talpente que me explica las cosas que hacen, joder, uuuh, me voy, pero llámalo para acá, joder, mmm, mmm, ¿qué? Soy salvaje, ya, ¿ustedes saben que no es la pantalla? Pero siento que no estoy ganando nada, ya, ¿y qué? A ver, a ver, a ver, mmm, 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 a ver, 6.000 jay, a ver, uuuh, ya, me quedan tan poca estiración, mmm, 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 promedio, gracias, ¿eh? Esto fue el guán que apoyaba todo el rato, ¿toda esta mañana? Es el duel. El duel tefora es el duel. El bueno, el último, ya, ya. ¿Este? ¡El talução killini! Pues ya, ay... ¡Uiuiuiuu! ¡Oh! ¡Otienga 5 unos versus para activar el turno que transforma el rodillo y multiplicar el wild hasta por 100! El multiplicador del forejeo sobre bien se multiplicará por lo que no entiendan ¡Y una guay! ¡Claro! Oye, ¿en que le te van dolero? ¡Quieren seguir los wilds! ¡Ah, versus! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¿Qué significa eso? ¡Ya! ¡Ah! Ok Ya, 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 a ver si ya Uy, por 20 por favor No, lo mataron al weón Ya, no Pero, no puede ganar el weón que tiene más multiplicador por favor No sé Pero, mira A ver, ya A ver A ver A gusto parece, eh A ver ¿Cuánto sumaste hoy? Ya, 9000 ocho Nooo, tiene que ser menos versus Nooo, tiene que ser menos versus Nooo, tiene que ser versus Nooo Uno más Uno más hermano Nooo Uno más hermano Ahí está Ahí está Un por 20 por favor ¡Ganale! ¡Bien! ¿Pero? ¿Y ahora? A ver Nooo Nooo La weón mala La igual está La igual está piola, como que puede dar Toma el dedor Vamos a otro Te han tirado de weón ¿No? Te han tirado de weón Que arronchete mare Ahora sí Lo mismo fue que la de los lobos Cuando apostó a Marta ¿Por qué? Ya, si no ¡Ey! ¿Por qué? ¿Qué? 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 Pero no te viste tan rápido ¿Y por qué? ¡Ganale! ¡Bien! ¡Ober! No se me da un forrador eso La charla ¿Había salió? A ver si no paró delante No sé por qué Estoy hasta el pico, oh estoy hasta el pico hermano, que antes de tirar Oh weón, no por favor no, que no va a doler mucho Por favor Oh, que no va a doler Hey Oh, 8 turnas Ah, 8.020 Pero está ido abajo Pero por qué no parás en los versus Oh, lo que me pasó Oh weón Vamos a jalarme a 20 Estuvo muy doloroso Pero nadie explica por qué no paró en los versus Porque no combinaba nada más parecido Oh Oh Qué balazo Ojo Chuta El f*** que me metió aquí me encima y me tenía neger ¿Por qué me metió a mí? ¿Cómo tuviste cuerpo weón? Ya me había perdido Weón Conchetumare Oh hermano lo que me está pasando Oh Oh la wea mala Conchetumare No puedo creerlo Hoy está ganando lo alto No sirve ni una wea mira lo que me para Oh Oh no hice ni una wea de cimiento Ojo 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 Me encanta No me gustan mucho la ruleta, si Galaxy Blackjack A ver... Que visto wey, ha visto los meados... Mira ese wey, 2000X ¿Cuál? El que está a la izquierda Y esto que es? No, pero no sé si será bueno o no cacho Es que he visto clip wey, religio, wey, es como que era un... Los wey, wey, más que la mierda De 1 a 50 mil dólares Ajá Tienes que activar las galletas Las coquies Tu-tun-tun Se han bloqueado el sitio web, no... ¿Por qué no me deja activarlas, wey? Yo era el legión, ya, verdad Esperate, me complique aquí, así que... Yo era el legión, me he hecho Oye, el del puer que estuvo de verro, wey... Jajajaja Fue una experiencia, wey... Fue una experiencia, wey... Legión, ya, eh... ¿Pero Betis se fue a mimir, wey? ¿Parece, wey? Ese mon perro quito así que... Para que nadie lo weyan... Un logo ni siquiera me respondió whatsapp, wey... No se compró el bono aquí, no... Este es el bono, ¿no? Este es el bono, ¿no? Estoy apostando a Luca, wey... Pero está la de la teléfono... ¿Qué es eso, wey? Oh, 1.200.000 ¡70, Luca! Yo entiendo el juego, pero puse 10k y me dio 45 de una A ver, a ver... Mmm... No, me voy a poner triste cuando empezamos así, wey... Oh! Oh, pero una... Mmm... 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 Por 6... ¿Por qué he perdido plata tan rápido, wey? Oh, un turno más, eh... No sé... A ver... Oh, oh, oh... Oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Vamos a hacerte que ando, wey... Uno... Cero... Mmmmm. 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 Vamos a jugar al lego con David. Vamos a ver qué pasa. No hagan eso weón. Ay, por favor. Ya. Eso, eso. Algo que pasa en la pantalla. Que no pasa así como sin... Sin pena ni gloria. Claro, me pico la canción pero parece que el tren no tanto. Oh, la weón mala weón. Oh, perdí que le tiene plata weón. Ohhhh. 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 Está super trapo weón. Yo creo que... ...Legion en la mano. No, ese no weón. Este es el del cohete. Este no, a ver. Esta es la presión de la presión. Mira. Voy a cambiar la plata a euro. A ver. Ya. ¿Cuál otro jugador viene? Crazy Time. Crazy Time. Crazy Time. No hay resultado. No está. Va a que arreglar a mi no me juega con las cookies. Por lo que pasa es que hay un tipo de juegos como este que forran de dios pero a muy pocos se se enteró caros. Además, estos bonos baratos no sirven de nada siempre de ir por el tercero de los bonos. ¿Qué cohes son? Bon... Money Train 3, a ver. ¿Es un conocedor del té? No, no es tampoco. Quería que se llaman Money y algo. ¿Ve alguno que se llaman Money Train? Money Train, Money Train... Money Train... Money Train... No. No. ¿Y si pones Train? Crazy Time en vivo. Ah, ya. ¿Y qué es Crazy Time? Pero si no se juega por... Crazy Time, aquí está. Me va a tirar la misma guay delante. Me va a tirar la misma guay delante. Voy a hacer ahí. Enormes multiplicadores. Ah, ¿esto es lo que te decía yo? ¿Ves? Oh, esto es rebueno. ¿Esto no está pregrabado? Uy, ¿puedo abrir una puerta? Una puerta secreta. Si no, el loco se mueve la caleta así. ¿Qué? O loco. No estoy equivocando si nadie lo sabe. Wow, aquí vamos Brian. Brian es uno de ellos. Hola. Así que Brian usa un Snapchat. ¿Le podía hablar a la loca? Gracias. Estoy jodiendo. Todo bien. ¿Qué? ¿Qué aprieta? ¿Qué aprieta? Ah, por favor. Ah, abajo de las fichas tienen que ir. Ah, ya caí por esa. Oh, gracias, GG. Por el complemento. ¿Está en la siguiente partida? Uy. ¿Sabes, chicos? Mi cuerpo es corto cada centímetro, ¿sí? Ah, y el Crazy Time se multiplicó por cuatro. Y la ruleta ahí. Oh, gracias. Feliz Valentín, Chupamenco. Chupamenco. Jajaja. Jajaja. Toda vez que voy a Pachinko me siento. Oh, sé que será doloroso. ¿Sí? Número 2. Pero sé que es valioso. Porque lo estoy haciendo para ustedes. ¿Sí? Toda vez que me ando por las alturas con el dolor en mis jugos. Yo le llegaría a Crazy Time. Ya, pero a parte de a poco. 5 LUCAS a los 4 a la derecha, man. A ver, le voy a poner 5 LUCAS al 5. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, pero yo tengo que ir al 10 Este es una regla de caleta que voy a hacer ¿Pero lo que está en vivo? Chicos Sí, lo tenía ¿Esto es como el raspo? No, no, pero no me van a parecer ¿Qué es? ¿Qué es? No, justo el que no le aposte es el que se le corte a la wey Quizás que a esa wey me corte la happy one Cae en un muero por favor El rojo 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 No, no se pasa No, va a caer justo en la wey Disco, 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 party ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Número 1! ¡Número 1! ¡Número 1! ¡Qué malo que era, hermano! ¡Conchito, me la voy a que engancha ahí, wey! No puede ser, wey! No, no me gustó tanto la verdad No, no me gustó tanto la verdad No, es que la pelota es la pelota, hermano Sí, o importante No, no, bueno, pero en el tiempo Pero, sí, por supuesto, me gusta la pelota Pero, sí, por supuesto, me gusta la pelota No, 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 no Eso debería ser, pero... Me tiró una por culiao Multilinguaje Rulete Pero hay varios pelota No, no, no No, no, no ¿Cuánto tiempo dura el código? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dura hasta que carguiste tu primera vez? Si te registras con el código SODA1, la primera vez que hagas un depósito te lo va a duplicar hasta 130 dólares, o sea si cargas 20 lucas te va a dar 40 en vez de 20, así funciona, y no me funciona esta cuestión del récord, ¿qué más hay aquí? Nuestro querido Golonovol. ¿Dónde es el Golonovol? ¿Dónde está? Golonovol. ¿Dónde está? Oh, este es un clásico. Este es un clásico gente. ¿Quién lo soñó? Yo. ¿Quién soñó este momento? Golonovol. 20 lucas no gol. ¿20 lucas? Sí. De nada. ¿Lo soñaste? Sí, compadre. Nada que no gol. Es un penal. ¿Cuál te hizo otro que no gol? No, tranquilo. Vení, domine y seguí. No, el Juan va solo. Es imposible que se lo pierda. No, es que el arquero me lo vea. ¡Qué bien, huevón! ¡Vamos! Se lo supe. Me voy. Se lo supe. Más 20k. Y ahora sí. Golonovol. Totalmente no gol. Totalmente no gol, huevón. Totalmente no gol, huevón. ¡Un penal! ¡Un penal! ¡Un penal! ¡Un penal! ¡Un penal! ¡Un penal! Este es el D-Bu, huevón. Pero el PES. Tranquilo, tranquilo. Se tira absolutamente mal. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Qué pasa, huevón? Gol Profe 20k. Dice Rodrigo Encalada. Ya, Rodrigo, te creemos. ¡Oh! Tiene que ser el medio, galasso. Está solo. no, no te pongo la pegue de ahí por favor pero el arquero que molio se me ataja a todo perdí 20 lugares el otro día se me apareció el mismísimo pelé en un sueño y me susurro un oído 30k a gol le creo Este hueá es golazo Este hueá es golazo En el centro Y ese loco de ahí La cabeza es golazo Tiene que ser golazo Por favor que boste 30 loco Dale Nueve gol ¡Sí! ¡Conchito! ¡Un golazo! Yo lo veía sin ángulo El culiado Ya Me voy de este golo Nueve gol ¿Qué otra cosa he jugado Antes aquí gente? ¡Ah! El avioncito El avioncito y gole El tráiger ¿Viste? ¡Crush! Esta hueá es re tráiger Sí, bueno ¿Hay que aguantar? Con el Sí, sí El rostro Ah, está tirado Entonces Vamos a votar Mil Ya Obvio que se ha votado aquí Cuando tenés a mí Con mi plata ¿Por qué se multiplica De votar? Esta hueá es regresada a veces Pues mira Dale, agarra velo ¿Cuánto veo? ¿Cuánto veo? Ya, puede ser puros por dos así Aguante Ya, pero no Espera, espera Espera, espera Si te digo yo Mira, ahora va a llegar al 4 Así que sácalo al 3.5 ¿Va a estar al 4, Lucas? ¿Al 4? Sí, va a llegar al 4 Pero sácalo al 3.5 No, 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 no No, 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 no Porque es un rango O sea, no Interval Este hueá re salvo Tiene que llegar uno alto Por favor ¡WUEVOS NO VÍAN NI PARTIO! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está re truqueada, güey! ¡Oh! ¡La meta! ¡Está afa, hermano! ¡Oh! ¿Lo que me hicieron? Era que no viene despegado Y explotó ¡Oh! ¡Las manzanitas! ¿Verdad? Se estaba vendiendo las manzanitas Hay que recuperar un poquito ¡Este era, güey! ¡Ahora saca la salva! ¡NOOOOOO! ¡Las manzanitas! ¡Te dije yo! ¡Este era! ¡Este era, güey! Esta es muy Es muy Es muy psicológica, güey ¿Cómo se llama el de a las manzanitas, gente? ¡Apple! ¡Apple! ¡Gracias! ¡Apple, amigo! ¡Este juego es buenísimo, güey! ¡Este juego es bueno! ¡Este juego es bueno! ¡Ahora se ha puesto! ¡Vamos a apostar! ¡Tres chocos! ¿Qué tenéis que hacer, güey? ¡Achantar a la manzana! Y seguir subiendo de piso ¡Ah! ¡Pero no hay tan rápido! ¡Pregúntame, güey! ¡Ya! ¡Tive una combinación de números, güey! ¡No! ¡Pérate, güey! ¡Tienes que ir paso a paso! ¡Oh, con tiempo! ¡No, no, con tiempo! ¡Ese es cuarto! ¡Gracias! ¡Gaste todo en gol o no gol! ¡Ya recién! ¡Esta hable, está! ¡No, güey! ¡Se no está ahí! ¡Ah, pero! ¡Vos imagina, ya está, güey! ¡No! ¡No, conchito! ¡Vaya si haces ir para arriba, güey! ¡Ah, era toda una fila! ¡No sabe, Columbo! ¡Ya recién! ¡Ya! ¡El segundo! ¡El primero! ¡El primero! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya está! ¡Espera, espera! ¡Lo presenté! ¡Ooooh! 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 ¿Me voy? ¿Cuánto te haces? ¡Ya huirí! ¡A ver si se te pierdan! Cuéntate, ¿cuándo haces lo que llevo a ganar? ¿Dónde sale? 48 LUCAS Me sirve, eh? Me saludo Uuuuuh Ah, está bueno Vamos a estar 3-9 No, habían calles de juego, güey, yo me puse a jugar esas máquinas que le he perdido y todo, güey Pero esta, güey, me hubiese escapado ¿Lo hubiera ido más poquito? Sí, lo hubiese cruzado más Lo hubiera disfrutado, por lo menos, un poquito más Nooo Ya, vamos a hacer la divanal, la gran divanal Ya, va, quedale Eh, la primera La última La tercera La cuarta Te quiero creer, ¿no? Te quiero creer La cuarta, la cuarta de nuevo Te quiero creer La segunda, la segunda Eh, la primera ¿Te lo jugué? Nooo, güey Mira, fíjate, 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 esa que paga 11, hay 3 manzanas buenas Y en la que sigue, quedan 2 manzanas buenas nomás Y una vez, y hasta el force, hasta el force sorti No creo que gané una vez, güey Nooo, dale recién Yo, debo comerse un poquito, güey El primero El primero El tercero Ahora vuelo Dale El quinto El quinto ¿Ya? El primero Nooo Nooo Ya, sienta, 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 presiento, 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 presiento 8 Nooo, mierda Nooo Me volaste el lugar Ya, nooo Uy, me corté con este juego culiado, el de este que calete plata y me empiezo a tirar todo el... En la primera me cagaba todo el rato ¿Puede decir que cuando todo apretas ahí, la cuestión te lo genera? Ehhh, tal vez sí, güey No está en la oportunidad de ver que subieron Ya me lo que cae un poco, güey Nooo, mierda Es increíble, güey Es increíble, güey Oh, pero se sigue hecho ahí de retirada No, pero con el mate, ¿por qué eres, güey? ¿Pas dónde vamos, amigo? Dale, dale Tienes que irte con una ganancia, la segunda No Pues si ganas 50 lucas delante, voy ganando, de hecho La primera La primera La tercera Nooo Espérate, quiero darle la oportunidad al... Ehhh, a los lobitos de nuevo, güey ¿Cómo se llama el de los lobos? Ehhh No, güey No, güey, ¿cómo se llama? Ah, Curse of the Werewolf Este No, güey No, pues fue buena esa, ven Oh, este lo... Miren cómo me lo recuerdan Gracias a los lobitos Por lo que me dieron El Hot Fiesta es nítido, ya Es de los minijuegos delante O como esto Como ruleta Sí Simple De los vasos rápidos, ya Después... ¿Verdad? Cuando te recuerdo, se ve Después volvemos para allá Ya ¿Por qué estamos tan, 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 tan... Ah, porque esa fue la última que la postemos ¿Te acuerdas que yo dije? Ya esta... Más encima era esa, güey Justo la hice Ahí te eliminó Al señor, güey Sí, güey Vámonos Lobitos Me encantan los lobitos Hay Plinko igual El Plinko al mundo ¿Ya? ¿Ya? Empezamos de izquierda más, muchachos Dale dos, pues, hermano Estamos... Están aquí partiendo ¡Ah, pues, güey! ¡Prépérale dos más caídas, pues, güey! Poco daño ¡Bien! ¡Opa! Su casa, pete Ojo, si el gol recuerda el primer que se quede subiendo de vuelta Ojalá no lo decimos ¡Bien! 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 ¡Denme el rodito! ¡Harto rodito dorado! ¡Que vien de dos, pues, muchachos! Otro rodito dorado, por favor ¡Dos! Espérale, doble No, pero luego, culiao No, también, la verdad ¿Le pon la chucha porque me va a salir uno solo? ¡Bien! 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 Se portó bien Otro ¡Ay, también otro, por favor! ¡Pero las más caen más, puhuevón! ¡Rolizado! ¡Noooo! 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 ¡Otro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mátenla, por favor! ¡Mátenla entre dos! ¡Sale dos! ¡No te crees, juan! ¡No te crees, juan! ¡Vamos, lobitos! ¡Vamos, lobitos! ¡Ya, lobitos dorado harto! ¡Eso! ¡Partido bien! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ya, pero vele, le doble, le doble, juan! ¡No, putar ojo! ¡Juleado! ¡Oh! ¡Partido grande harto el tiro! ¡No, me mueve! ¡No! ¡No, no te diga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mátalo! ¡Bien, bien! ¡Mátalo! ¡Bien, bien! ¡Bien encaminado! ¡Bien! ¿Vamos? ¿Quiste Liber? Pongalicien calas del hierno. Oh letch... ¡Preguntado! ¡Jajaja! El speed bonanza igual no pasé Vuelto, ¿eh? Aunque, creo que salimos negativos de ahí. Cual es el speed bonanza. Okay, pero isu, que sale la bombita? Esperen doble, por lobito. ¡Ah, ya muero! ¡Bien! Bueu, ¿el que fue malo fue ae de las gomititas verdador! No sé más. No sé, ese entonces tengo un URL. El siguiente del de los gomititas, nooo이. ¡Bien! ¡Uh, bueno eh! ¡Bien! ¡Uh, bueno eh! Sí, ahí me fui a la vez con la comida. Bien, dos tiras más. ¡Buen cimiento! Vale, lo he visto otra vez. ¡Otro! ¡No! Bien, le pego dos creo, ¿no? No, le pego dos. Ya se vuelen los. ¡Tun! 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 Si la comida es buena, profe, intenta una vez más. Sí, sí, después voy a volver a ser. Dame otro lobito dorado. Espera, ¿dónde? Me pone la chucha. ¿Cuántos hits hay niveles sin cómo matarla? Bien. Vale. Oh, ninguna navegador. Tengo que matarla, muchachos. ¡No! ¡No! ¡Qué paja! Tengo que matarla a esto con el dos. ¡No! ¡Los guiados! Oye, si no la has matado ya todo, pues no te pagan. No. Gracias, leo, wey. Llevante nueva. ¿Te volviste? Ah, no. Antes está ahí con 1.5. Sí, sí. Eso es grande, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y eso? Ah, y lo montó, ¿no? Sí. Me gusta, ¿eh? Partimos... Buen cimiento. Lo que sé yo no fue donde. Ah, igual. ¿Bonus? Lo maté. Buen cimiento, buen cimiento. Sería el mejor juego del año en Kulvet tibetano. Solo que es muy volátil el de la comita. Tienes un buen cimiento, gente, ¿eh? Tienes un buen cimiento, gente, ¿eh? Déjame pegarle más mascajitas, fuegón. ¡Uno más, fuegón! Bien. Mátenlo, por favor. Bien. Uh, para. Toon. Toon. ¡Cuál fiesta! Ay, cuidado. Maldito esperado. Bien le pegó. No me voy. No me voy. Uh, el último. Oh, necesito que le pegué. Necesito que le aseguren rápido. Ahora. Mátala, por favor. ¡Bien! Buena, guayón. Ya, bueno, es que a uno. Hay que matarlo, muchachos. Hay que matarlo. Dame dos leitos de la altura. Uno. Dos. Bien. Tres. Nice. Bueno, si lo matas. Pégale de a dos. Ay, pégale. No te escribas. A uno le pegó. ¡Uno! Bueno, si lo matamos, lo forramos. ¿Uno? Mátalo, por favor. Madero, madero. ¡No te escribas! Ay, me he recuperado. Me he vuelto en hit, güey. Me he vuelto en hit. Mmm. Oh, conchito, me tan cerca, güey. Ya veo. Casi lo pago, güey. No, gracias. Lo que lo que van a jugar otra vez. Por la chucha, güey. Me falta una mascaita, güey. Bien. Bien. Opa. Otro. No. Mátalo, por favor. Bien. Ya nos va bien. Su cimiento piola. Bien. Vale. Muchos loitos dorados. Uno. Otro. Llega, uno no va, Julián. Bien. Opa. No. Hay que asegurarlo ahora. Bien. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Este juego tan play 5 pronto en gol. Lo he morzado. Me matemos rápido a la min, amor, por favor. No. Ah, bien, bonus. Oh, bueno. Le pego doble. Vale. Le pego dos. Lo bueno. Este puede pintar bien gente, este puede pintar bien. Lo bueno. ¿Dos? Dos. Ah, ¿por qué? Por el bono, ¿por qué? No, por el bono te ha dado Pero... Tengo que matar a la bravo No me voy Nooo Eso me cago todo Tengo el doble, hermanito Bien Buena, la mato ¿Listo? Uy, win Oh, la apagaste Oh, la apagaste Apagamos la tirada, eh Ya, vamos, tenés que acercarse a matar al otro, bueno Ahora hay que recuperar Tengo mucho el ojito dorado, por favor Nooo, esta huevada no Que me he pegado con un tiro Otro, ¿viene? Ya, espere, espere, le dé a varios más K, por favor Nooo No, mi huevito le pegaron No, le pego de uno No Todo depende de esta Perdón, por favor Nooo No, otra vez, huevito No, no te puedo creer que va una otra vez, huevito Me gobernaste y ganaste, huevito Oh, que pasa, huevito ¿Le vamos a probar otro? ¿O le sacamos a este? Está calentito Está calentito Siéntate calentito igual, huevito No puede ser, huevito No puede ser, huevito Matar a los huevos una vez más o menos, huevito Esa pintaba bien, huevito Si, huevito, sacaste el bono Oh, esa pintaba, huevito No debe ser ¡No! Nos da menos huevos, dorado ¡Mierda! Nooo Nooo ¡Ahí, huevito! ¡Oh! ¡Opa! ¡Igual, he pegado tres! ¡Culeado, huevo! Buen lobo No, esa va a sonre bien, cabrón Uy, casi la va a sonre Uy, le pico 3 Uy, buen lobo, no lo vale Manus Ay, no No te salió, man No, está mal No, uuuh, la va a malar Uuuh, está arregla mala Ya, pero no quitis, po, ¿qué ves? La mató Le está vendiendo por favor Le está vendiendo por la voluntad Sí, ahora está Belugón Estamos complicando 500 pesos Bien, ya andré, eh Ya, tenés que pagarles de cada uno Por favor Cada uno No No, 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 man No, 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 man Chao Perdón W Aaaaaaah Aaaaaah 5 y 6 Ya No ah te imaginas y te salen y así como funciona esto, tenes que buscar el scatter no? como que nos salgan los tres y si no ganáis plata por la tira que me saca el lujo no man, lo cual no está pasando mucho ahora decimos, ya, que estoy haciendo amigo? estoy enloqueciendo, lo sentí, vamos loditos, vamos loditos vamos loditos, le creí al Andrés, a Andrés Azuri que dijo ahora te forras, ahora sí, vamos, ya partamos bien por favor con un bono al tiro? no bien, oh el lobo bueno matelo al toque por favor, dame un bono, matalo no, dame el bono, dame el bono, está calentito el bono de mierda uy, destila, carajo dale, porfa confío, 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 confío no me wei, no me wei, me lo hizo estirando no le dan ni plata a la guardia bien, carajo, carajo bien, oh, que bueno, oh, el lobo contra vamos por favor confío, 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 vamos dale, ahí está dorado, ¿eso? ¿otro? ay, perdón perdón au, bien uuuh, conchetumare weon bajate, peguele doble amigo nooo, estoy sintiendo la tristeza ya weon ¿bien? hay una más me falta ¿te mata ahí o nada? ah, no te dejo dégale otro, ay, mierda no, estoy creado no te creo oh, que paja weon oh, lo que me pasó weon ya lo dejaste el cargadito weon jejejejejejej chete, bueno, me ha gustado wead ya reciculiado una más we una más ya reciculiado, ya reciculiado oh, conchetumare weon ¿qué me hacía esto weon? nooo, ya hemos partido bien weon se fue, se fue esta es sí que sí mira oooooooo partió como el pico oh, que partí mal weon no, ahí va a enseñarle que una sola weon pero yo voy a ver ahí No, parece que en el quinto tiro matais si es el primero creo. No creo. Creo que sí. Sí, como que siempre es el quinto. Y en el tercero creo que siempre matais el segundo. Oye, me gustó ese lobo. Mira que la combateamos. Otro. Bien. Ya. Puede ser, puede ser, puede ser. Bien. Vamos. Oh, que buena, weón. Pinta buena, pinta buena. Le doy varios hits, por favor. No, no uno cada uno. No, no uno cada uno. Ah, le pego uno cada uno. Está bien, weón. Vamos con Boy Log. Mátala, 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 mátala. ¡Pero puta chucha! Ay, weón, si la mataría súper bien. No me hagan esto. Ay, bien. Pero por lo menos, weón. Así que no voy a hacer nada. Se fue, eh. Se fue, se fue, se fue. Confío, 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 gente, confío. Dale, weón. Dale, weón. Vamos a mierda. Vamos a mierda. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch jugó al medio pero aquí un grupo de grasa el tema de todo el resto de un año bajado como si era hoy estará en el final riendo el presidente todo lo que sigue faltó una hora chucha, nooooo, lo apure lo apure mucho ya pero si el kill te lo mató y si esto es así me dieron una va de otra de nada, se me ocurrió a mi si si no salió un gordo terrible no se, ya está esta calentito wey, le falta una más que el último wey y hay como tres, ya o algo asi si ya lo no wey, concha tu madre ¿pero es regla de mas? no, el tercero siempre matamos a este viejo Yo le entré ahora No, no le puedo Me estresó a Strasil Ahora hizo 3 lobos 1, 2, 3 Ya, por lo menos Te quiero creer, Mayto Otro Ay, también otro No, ahí le pegó a uno Vamos mal Vamos re mal Hay que asegurarle así, así ahora Oh, 2-0 1, 2 Ya, bueno Uy, en todas las filas tuve, ¿no? De hecho lo vi Estoy con chisumadre, ¿no? Ese es el rico, ¿no? Me serviría a caletos bonos 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 Estaría joya, ¿no? Dale, lo pedí Lo pedí, conchito, lo pedí Y lo pedí, conchito, como bien No, 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 no Estaba uno que iba a atacar en el Discord Ya, conchito, pero vamos Vamos Confío Yo confío Lobito dorado Otro bonus Bonos Tercero Y un lobito dorado Conchito, pero no Está ahí, gente, está ahí Se tiene que comer para mí así y asaltar, ¿o no? Se tiene que comer para mí así y asaltar, ¿o no? Conchito, pero Yo confío Yo confío Lobo dorado No me fallen ahora, no me fallen ahora Lobo dorado, no me fallen ahora Lobo dorado Uno, otro Ahí, uno Se pide grande, por favor No No Ocho, culiado Ay, por favor Pégale Otro, por favor No me voy, se va a quedar a una de nuestras huevas No me voy, por favor No, hermano, confío Otro Otro, por favor No, pégale, no, pégale No me voy No te creeron Pégale No, no, vaya Hermana No voy, ser don Oh No me voy, ser hermano Otro, que más Qué baja, weón Déjame comentar la La Laze La A Amado Va a estar ahí Ahí Puta que esta caliente esta weon Weon no puede ser weon Iba encima esta haciendo todo lo que pedia Que padre Se le dan dos bonus seguidos A ver, me gusta esto Se mataba al final, ay bonus Ay no No, perdí el tiro, yo que lo matase así Era super buena eso La anterior estaba pintada para ganarla weon Si, estaba forrada No Dale Ya Espera una buena mas capo weon Pero porque le pegan de a uno? No me voy Ya tirado weon Ya pero no tirado weon Ya fue ya No era así la weon Ya pero se Esta recupera Oh que malo weon No, esta va hasta el tiro Tranquilo La femo de montañas Dale, tres loones no Cero Oh que malo, espérame te veo Ya It's something good Se da bien bonus Que hagamos Que eso no Oh Oh, oh, oh Me gusta Ya por lo menos para curar Por lo menos para curar Por lo menos para curar Ahí tenes que matarla No la mata No Ehhh Conchito Madre dios Conchito La puta hay mas Ya, al resi Ehhh Agenta Chucha Vamos con una Vamos con una grande Y nos vamos del lobo Oye, oye Oye Ohh Uh, bueno Saga, sabe tiene que pagar el weon Está bueno, wei Dale hermano Bueno, con eso me voy a apagar El yate Tu mayor sueño Tu yate ¿Pero qué sentís tú? Un equilibrio. ¿En tu corazón? ¿En tu corazón? ¿En la anterior tú lo denominaste? Piensa que lleváis mucha pérdida. ¿Lo sienten, gente? ¿Lo sienten? Ya lo siento. El mismo Fear the Wolves me lo dice. Mira, mira cómo empieza, mira cómo empieza. Quiero un Black Jack, hermano. Quiero un Black Jack, hermano. Quiero un Black Jack, hermano. Que no me caiga en el tiro, por favor. Lo evito al tiro. No me voy. Había empezado mejor. ¿Ya? Mátalo al... ¡Ay! Se lo quería matar al tiro. Bueno, hubiera sido maravilloso. ¿Bonus? Ahí. Se ve como un juego promedio, pero... Sí, se ve como un juego promedio, de hecho, ¿no? Nada espectacular todavía, ¿eh? Con gente, por favor. ¡Ay! Se ve peligroso, se ve peligroso. No, el Lucas me dice, güero. Este es 200. ¡No me voy! ¡Ay, ya! Mátenlo, por favor, entre los bravos. Pero... ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué son tan chiquititos? Nooo, qué paja. ¡Oh! Acostarse. ¡Oh! ¡Acostarse con Chetumar! He perdido 200 lucas, güan. ¡Oh! Lo que me hizo la wea esta, güan. ¿El bono, güan? Tienen que robar por un bono, gente. Tienen que robar por un bono. Tienen que robar por un bono, gente. Un bono, lo único que nos puede salvar aquí. O que le peguen un zarpazo y que la mate de una. Otro. ¡Por favor! Ay, güero, güero. ¡Fégale más, po, güero! ¡Uno! ¡No! ¡La matan! ¡Por favor! ¡No! ¡Caí! ¡Uno! ¡Caí! ¡Uno! ¡Caí! ¡Uno! ¡Qué dolor, güero! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No! ¡Oh, pero no puedes dejarlo así, ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueron! ¡Qué dolor, güerón! ¡No! ¡Bueron! 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 ¿Sabés quién va a pagar hoy día? No, las gomitas no, por favor. ¡La gomita para... ¡La gomita para la gomita para la gomita, gente! ¿No sé cómo se llama el de las gomitas? No, vamos, voy a buscar un cocavilla, eh. P invincible. ¿Las gomitas cómo se llaman? Suele rushe. ¿La gomita, güag? ¿Las gomitas no pagaron delante, güag? ¿Las gomitas no pagaron delante, güag? Y tienen... Las gomitas tienen potencial, güag. ¿Las gomitas tienen potencial, gente? Lo sé. Desde antes no me pagaron nada Desde antes las comitas No me pagaron nada Ya comitas Les quiero creer Les quiero creer comitas Le pusiste harto Dale por favor Empiecen No, no empiecen así No, no empiecen así Oh, es que es verdad que tenis que hacer Se va a hacer el cimiento Cimiento No, oh, es como el pico Arme el cimiento por favor No he cimentado nada No he cimentado nada Oh, te voy a hacer el pico ¿Todo? Oh, hermano Oh Dame un buen unje Hermano No estoy cimentando nada Me he ido ahí por favor Me he ido ahí por favor Estoy teniendo mucho dinero No hay forma ya Oh, no hay forma de recuperar eso A ver, espérate Cimenten, güey, cimenten Pues la de allá necesito No, me he quedado una tirada Por hecho que haga algo Oh, güey, güey, lo que me pasó Hermano, la gomita No solo lo tuyo Las gomitas no Las gomitas tienen que pagar, güey No las pueden dejar así Seguro que hasta el Seuss te da mal, güey Bueno, las gomitas tienen que dar algo en algún momento Vamos a ver si es balanza No, no, aparte así, güey Oh, de antes me dieron 12 tiradas Me dieron 9 Oh 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 Las gomitas, güey Necesito cimentar algo, güey Ahí estamos cimentando algo Ya, seguimos cimentando por ahí Amorado Bien Seguimos cimentando por ahí Ya, esto puede ser bueno Los cimientos 8 No, no No, no No, no Cimentar también Por 4 No, no, cimentar ahí arriba Por favor, que caiga en la cuella arriba Por favor No te creo, güey Oh, por qué me hace esto, güey Por qué me hace esto, el juego culeado, güey Verde, no Oh No Oh No No, hermano Las gomitas no lo son, güey Oh 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 Canchito de mare Las gomitas no, güey Ya, le dieron la otra oportunidad a las gomitas ¿Cuál es el otro bueno? O sea, ¿cuál dijiste? ¿Y los blackjack o no? El blackjack no me carga, güey Eh ¿Cuál es el otro bueno, gente? El Zeus Ah, no, quería jugar el bonanza Hay que ver el bonanza Candy bonanza Sweet bonanza Christmas ¿Cuál era el que jugaba antes? Este parece Sweet bonanza Christmas O candy bonanza ¿Este era cierto? Ah, pero este tiene nié No es como la misma, güey Ah, Hot Fiesta, miren este No, ahora tengo que estar muy fuerte Me habré parecido Ya Mononie Sálvame la vida Ay, ay, ay Un por quince Ya Punto de atacosa, güeyón Güeyón No, para nada Azul El azul, el azul, el azul es un Bien Verde Otro multi Otro multi Otro multi Otro multi Otro multi Que me forro Oy, no puede la hueón Recuperaste Si, estamos casi recuperando ¿Más cinco tiras gratis? A ver A ver No, pero no pasen así, Buen No pasen así Por 8 La sandía La, la, la más sana No ¿Te evitas? Por 12 Multiplica más, Buen Pero no, que no sé que hay Salud Hay un multi por 50, no creo, Buen Aunque se te pasó, Buen Por 20 ¿Morado? No Pero hermano No ¿Cuántos te ganan? 5 ¿Estás cerca de forrarme? Recuperemos así Está buen este, eh Lo que sea la primera no significa que va a ser todo Dale Dale con 10 Por 8 Por 8, no Por 8, no ¿Huvitas? Oh, hay muchos multi, hay muchos multi Hay muchos multi, hay muchos multi, vuelvo loco Ya, no lo vale Vuelvo loco, vuelvo loco Ay, 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 bien Recuperar el partón, que Buen No, Buen Mira ese siguiente Uy, que faltaba un poquito más, Buen ¿Está bueno o no? ¿Otro candy? ¿Otro candy? ¿Dame otro candy? ¿Otro candy? ¿Otro candy? ¿Pero un multiplicador? ¿Multiplicador también? Sí, ¿Multiplicador? La uva, la uva, la uva Ay, no te creo Por 12 No No, adiós ¿Ubitas? ¿Azul uva? ¿Qué tenís? ¿Candia? ¿Ruja? Multi, 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 no No No, hermano No hay nada Por 15 Seguro te va, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay No ¿Otra vez, Don? No Azul Por 4 Nada 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 No, voy a empezar a recuperar ahora Por 5 Morita ¿Santía? Azul ¿Morita? ¿Ya? ¿Azule? Ay, no ¿Qué va a ser? Something Por 4, no Por 12 No Por 6 Por 6 No hay nada No hay nada Un tirador estante, güey Azul Azule Bien Multi Obligador No hay nada No hay nada No hay nada Ahora, por favor No hay nada Los pláximo No hay nada Tenemos por diez, por favor Lo moró, lo moró, lo moró No te... No ¡Je tu madre! No No Ahí perdimos Ay ¿Un bonus? Ah no, pero creo El inicio Partimos con Luka Un buen cimiento ¿Plátano? ¿Uva? No, pero malo Por 6, se fue Por 8 No hay nada Pero mira la Por 5 Por 8 Sigue, sigue, sigue Morao Morao, morao, morao Sigue, sigue, sigue Uva, conchito, mare Plátano Plátano, plátano Sí, ulti, más ulti Me forré, me forré, me forré Me forré, me forré, me forré Qué rico Uva, conchito, morao Uva, conchito, morao Bien, güern Sí, pues sí, conchito Por 5 o 12, güern Tubitas, por 10 Oh, me gusta, me gusta Sandía Sandía, bien ¿Manzana? ¡Ay no! Dame, 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 dame. No, no pase así, por favor. ¿Manzana? No. No, bro. No, que ya he ganado. No. Viene igual. Grandes cimientos. Ya, nos vamos de aquí. Hay un suite bonanza que es en vivo. Oye, ¿qué pasó? 89.000 así, ¿verdad? Sí, por favor. Saco full profit, por favor. ¿Cómo es suite bonanza en vivo? Ahí está, por favor. Ah, pero ruleta, por favor. Es el que acabamos de jugar, ¿no? Eh... ¿No me cargan? A ver, pensé. ¿Y no activáis las cuyas? No, no te dejas. Yo creo que tengo que sacar la weá del... A ver. ¿Dónde activé las cuyas? Se han bloqueado cuatro cuyas. Ya, pero me sale en el ojito arriba, pero... No me da la opción para activarlas. ¿Qué raro? ¿Cómo activar... ...galletas? Y arriba a la derecha te dice error. Así que eso... No, pero eso es para el perfil. Lo veo muy de tercero. Está bueno, eh. Sí. A ver, ándate... ...a configuración. Ya. A la derecha. Configuración. Después dice... Configuración de sitio. Algo de sitio. A ver. Configuración de sitio. No sale eso. No sale eso. Un poco más. Debe ser privacidad y seguridad. Sí, privacidad y seguridad. Eh, yo no extremería eso. No, vean esto. No, extremero. No, extremero. No, no. O nosotros. Ah. Espérate un poquito. Ah, ya. Debe ser privacidad y seguridad. Ya. Cookies y otros datos de sitio. Y después permitir todas las cookies. ¿Qué es una cookie a tu esto? Ah, ahí está bueno. Ah. Ya. A ver, ahora. A ver, a ver. Ahí sí, por loco. De nada. Uy, qué guay. Ahí sí. Ya, pero no veo. Gracias. Gracias. Aquí pantalla. Ahí. Y acá. Ya. ¿Qué hacen estas señoras? ¿Por qué no escuchan? Tienen las mismas ruletas que le apaguedan. Pero, en vez, ¿qué es lo que te dice ya? Vamos. Blackjack. Quiero meter la puerta. ¿Vos Maynay eso? Vámonos. En el GTA. Ahora lo mismo, vámonos. Pero, mmm. Blackjack. Papá ¿Dónde meto aquí? Aquí A 25K ¿Cómo lo aprieta la huella? No sé si pues ¿Y ese tipo está ahí de verdad? Sí, voy a hablar a Dilly High ¿Cuál es el tuyo? No sé, no, no era Se llama Ivana, High Ivana Hablan en... son rusa ¿Dónde sabe el nombre de la buena? Sí, 7 Croupier, po, a la derecha Ivana Creo que eso El del medio quedó pillo, po, bueno Uy, ahora entopaló yo Ah, no, no, no Ah, caché, po, pues, dijo, ¿cae? Ah, necesito mejor de uno, po Oh, caray Full rusa, po, po Y ahora voy a entrar, ¿eh? ¿Te voy a arrastrarla? ¿No tienes que arrastrarla? No sé, bueno, capaz que vos te reintalude a mí y va a entrar No, caché, ¿cómo se hace la huella? Ah, no, ya entró ¿Por qué no aparece tu moneda? No sé ¿No tienes que arrastrarla? No, lo intenté también No te digo, po Menos mal que entré porque me iba a hacer dos No, 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 porque después para acá se cambia la mano Pero el primero mío hubiera sido Pero ¿cómo entró uno, caché? Tiene que sentarse en un spot libre Pero si acá estoy sentado, ¿no? Sí Multi-sit, dice Aguanta, hay dos hueones que... Ah, no, sí Hay dos hueones iguales Estáis muy lejos Tiene que apretar la moneda y poner el círculo blanco en la mesa Ah, ya Oh, 18 Le empató este hueón Gano Le empató al otro también ¿Qué vas a empatir? Pobre la que pilla Ahí está, 10K No No Tanto del terreno, po ¿Esta de cuánto? Dame algo bueno 8 ya, bueno No, mejor que lo lea Uy, ese tiene que quedar no No, no voy a sacar Va a sacar ya que la mono Si, si me le va a quedar obvio ¿Qué es lo que hace por favor? ¿Qué es lo que hace por favor? 2x sale vivo ¿Qué es lo que hace? ¡Oh! ¡Doblar! 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 oh va a perder la banca hermano no te creo conchito siento que esto no es grabado esto es grabado es el hijo hi como saco una moneda como la mala huea como justo le da veintiuno esta re truqueada mira ahi le estan cambiando las cartas hermano si son magos son cartas en blanco y lo vieron como en el fondo oh esperate esperate que vamos bien no y saca me cago lo que me hizo ya igual no te conviene voy a tener que sacar si o si 3 o 3 oh ya es poco probable que salga un no me esta caga la risa y te la voy a jugar y te la voy a jugar me la jugué con muchos huevos y como seleccionaste cual quería si quería el 1 o el 10 oh y te la voy a jugar y te la voy a jugar y te la voy qué me voy de esta hue adorna cumbia la experiencia es terrible me encima la habia super jugado pero una ma una ma una ma una ma no donde esta truqueada hermano quien tenia ganas de pagar acá No, ninguno es esto, bueno ya te han roto Lo que me hizo Rabbit Hole, a ver, suena peligroso ¿Cómo hay tantos juegos que voy a caer? ¿Este? In the Rabbit Hole In the Rabbit Hole Te miro cuando te fuiste humillado La cancha, eso no puede ser Esa es un 21 y un 20 en mis dos jugafu Entra en la Madrid del Conejo Uhhh, con fan Mátalo Arriba a la derecha Cuanto más fondo llegue mayor se dan tus ganancias Ya tenemos el bono aquí Vamos ¿Y qué tengo que tirar sin globo? A ver si, esta medio... Ya me voy a dar de hueco Vamos a saltar nava el prejuicio Me voy a dar un poco por eso No me voy a dar un poco más No me voy a dar un poco más — No me voy a dar de hueco Eso ¡Bueno, buen! ¡Bien! ¡Diablo, andan los 100.000! ¿Cuál es el son? ¿Y qué perdís? ¿Tú cuánto perdís? Lo 8.500 que tengo, ¿me doy ahí? Un poquito menos ¡Ah, venga! ¡Bien! Hubiera tirado al grande guay que hay arriba igual ¿Qué cambia la velocidad ahí guay? No, he quedado mucho guay Uy, un conejo guay 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 Ahí vamos guay Ojo, giro gratis Otro ¿Qué es esto? ¡Uy, el agua suspende! ¡Arriendo! ¡No lo había arriesgado! ¡No lo había arriesgado! ¡¿Cuántas veces llegues? ¡Maior Santos ganás en el Jardín! ¡Ganás Santos! Oh ¡Esto! ¡Está buena! ¡Ohhhh! ¿A eso se refiere o no? ¡Arriesgar! 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 ¡Grrrrrrrrr! ¡H bios! ¡Está full chile ese! ¡Como bueno! Yo diría 100 lukas O sea, son 100 lukas No perdís... ¿No perdís 4 lukas? Un nivelado es improbable, güey. Nooo... Oh! Ay! Oh! Jajaja! Ya me perdiste cuando yo quería hacer, güey. Vea si está el Big Bass Bonanza, ¿verdad? Voy a arriesgar una más. Y... Llegó... Una mierda. Big Bass Bonanza, ¿verdad? Big Bass Splash... ¿Es que está? Big Bass Bonanza. Mega Waze? ¿Y cuál es la diferencia entre todo esto? ¿Cuál es el que me decís tú, amigo? Kairos... El Hot Fiesta... Ah, la de Hot Fiesta me la ven diciendo hace rata. Después vemos este, ¿eh? Hot... Fiesta... Uy, qué hot... El Burn Fester te voy a multiplicar hasta por 2 y por 500, pero si pierde no me recuerde. Jajaja! Un minuto... Un minuto... ... Un minuto... ¡Opa! ¡Opa! Se parece al de... Sí, se parece al de... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Que no se para el destino! ¿Qué hay que sacar aquí? ¡Maraca! ¡Opa! Mmm... 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 ¡Ooooh! Parece que ahí tienen que recordarlo, como... A ver... ¡Ooooh! 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 ¡Uy! ¡Lo bueno! No sé, todavía estoy forrando tanto, ¿eh? ¡No! ¡Empanaca! ¿Dónde lo que pasa ahora? Yo tampoco, pero es un show ¡Buena! ¿Qué me pasó? Falta las piñetas, hay que salir más piñetas Yo igual tenía pintas, loco Eso! No, uno no, da tres Ya, dos No, da tres Pero igual Ya, viola, ¿eh? Ya, este, ¿eh? Tienen que salirme las piñatas del Pokémon Mmm... ¡Hay una! Eso! Oh, cinco A bailar A bailar, a hacer una piñata por ahí Multiplíqueme, eso hay una piñata más, ¿eh? Se ganan las dos, eso Más piñata, más piñata Más piñata ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! No, no, we Había un partido también, we Buena victoria, ¿eh? Sin perdón, mal No, acordeones No, 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 no Esa va a ser más piñatas Pävule Es el básico de la we Hay que tener un por 5 Ahora ser de billatas Uy ser retrasados los culiados No me forro Me he sido un piñata de la plata Por la chucha Uy A ver Ojo Uy sale galeta el bonus Me saco un bonus por 250 pesos por favor Creo que el bodo es que no tenía por donde ganar ¿Ah? El bodo es que no tenía por donde ganar con 2000 pesos Ya pero aquí yo tenía en mente que eran 4000 Pero un amigo Me cago No yo tendría que haber jugado otra wea No hay Ya, la dejé garantita No, hartas 15 No, no, no Lo que me hicieron Oh Hola wea ¿Qué hicieron wea? Piñatas culia Gracias por ver Por eso Por favor que bien te escuche wea Piñatas al tiro Eso ya Bien, bien dos piñatas al tiro Me gusta A bailar muchachas Otra más Bueno piñatas al tiro wea Le agradecemos sabor Al toque Al toque Eso ¿Y te sobo? Otra Una más No, muy bien ¿Con qué vayas a hacer? Mega Bien ¿Con qué vayas a hacer línea si tenís cuatro piñatas? No sé wea No sé wea No quiero más piñatas wea Se lo que yo quiero Otra piñata Otra piñata Una más Una más Una más Una mariachi wea Una piñatita más Por favor A ver A ver Una victoria Una victoria Nice Te apunto recuperar la vuelta Sí, ahí se dio otra Oh 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 No sé No sé No sé Tira gratis Pero quiere forrarme wea No sé No sé No sé Más ¡Roadfire! Dame a... No... Empecé... oh no, agustín m 64 Gagol ¿Ya? Gagol Gagol ¡Gagol! Dale Muña tal toque Mmm Mmm Oh, partiste como el ajo, 1x5, oh, 5, dame otra piñatita, bailate chachacha, por la chucha, da la piñata culia, hay otra, 1x10, ya, no, 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 no ¿La señora ahí? No... Dale, porfa Oh, son unas trompetas, wey La corneta No me siento tan joven Ya, vamos a ir a ver el otro que me dijeron, ¿cuál era? Fire in the hole Tengo que ver la página abierta, joder Fire in the hole Ahí está este juego, joder Big Bass por Anzal, ahí han de echadas, ¿verdad? 6.000 por, joder O sea, 60.000 por Llegó más forrado ¿Qué está, joder? No, es de esto, wey No, de eso no Es de esto, wey ¿Cuáles son esos, wey? El recuerdo de los espartanos de gran El que decía es que tenía que invertirle al tercero ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto? Una moneda te lo inicio, no es Una moneda te lo inicio, no es Claro, la suerte no... Hoy tengo tres tiros no más Oh, no tiene que tener absolutamente nada La beso va malísima Ya, los cagos creo son malos Claro, luego vamos a la encaquita, bueno Por 15 Oh, por 15 Ah Dinamita no Dinamita show? Ah, pero desbloquea para abajo Uh, pero bueno Más chances Ah, vale, vale Por 20, sí, por favor Eso Buenas, weón No sé qué pasa, weón Me presento un multiplicador gigante No, no sé Pero no sé, ¿a qué plata? No, no sé Sí, estamos extendiendo bien, weón No, 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 no Se reinicia, se reinicia, se reinicia Sube, 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 sube Uy, weón, mira, se pone mal loco, mira ¡Dale! Sigue subiendo, por favor La bomba, basta, la puta ¡Ah! Oh, recubre las tiras, por favor Uy, igual Está creativo No entendí Yo un poco No entendí mierda, a ver, tu cuenta ha explosido No, no Ahí, ahí están los buenos Ah, ya Dinamita Nada No hay dinamita Poder Pinta terrible, weón ¡Carde! ¡Una caca! No, weón ¡Ohhhh! La venida Esta no peca la venida ¡No dejen de darme caca, por favor! Ese culo, bota de caca Voy a dinamita, weón No, weón. No, weón. No, weón. No, weón. No, weón. Go, next. Cómo se me estaba por 15, 400, ¿por qué 400? ¿Dónde salen esos 400? ¿Te acuerdas bien, me han dicho? Ah, de los 400 de la puesta. Ahora démosle una mano. Y de eso multiplica. ¡Luca! ¡Luca! Ah, no, no, me lo pude. No, no, me lo pude. No, no, me lo pude. No, pero calma. ¿Y qué? ¿Y la tercera puesta se abataría? Dejaste a la suerte, no me lo pude. O sea que pude 600 por ciento. No, weón, me salen más calados, weón. Ya entiendo. No te puedo creer, weón. No, me voy a perder. ¿Cómo que el? El cosito tiene que chupitarle justo al slot. Y por eso sí te sale el... Uh, no, me estoy perdiendo el retriste. Ojo, ojo. Oh, buena, buena, mala. Buena. Me da un tiro base, eh. Bien. Ya. Ahora tienes más posibilidad de que te sacan monedas. Oh, pu. Todo vacío, man. Ya, me sirve todo 15, eh. Ya. Ah. Dale por 10. Bien. Ojo. No te puedo evitar bien. Dí la mitad. Dí la mitad. Vamos. ¿Y esa bolsa? Oh, hice por 15. No, la última. No. 24. ¿Lo apago? Ah, no. No lo apago. No, no lo apago. ¿Cómo es la apuesta de la tercera abajo? Baja la apuesta de la tercera, pero compra el tercero. A ver. A ver. Oh. Jojo. Oh, la hueá horrible Por cien Por cien lujos, por favor Vamos Uy Por cincuenta Por cincuenta Uy, que rico Ay, 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 ay Dale por diez Dos Tiene una hueá, pero parece que estoy sacando harto Por cincuenta, otra vez Nooo, no me tiren Por quince 15, estoy aquí Oh, una buena por favor Ese por cincuenta, ese por cincuenta Ay Por cincuenta Bien Uy, se lo voy a ya habrá costado 200 o no? no se que tal forma estoy no estoy regulando de hecho no estoy regulando tal vez ese por 50 bien? miro 3 tiros mas? ya? creo que llevo 60 lucas y me costo 100 el por 10 bien? ah y cuando un un puke te trajo en espacio no podiste nada mas uu la parra de oro esta buenisima siento que salió 150 uu la bolcha aca tiene que sacar por 500 para recuperar la vuelta y parece que nos llegamos dame ese 25 dame ese 25 dame ese 25 nooo a ver 25 no no la llegué dame como 40 89 perdimos 10k esta bueno si pero esta peligroso pero esta peligroso otra vez? no se si le sale el cofre de forma ¿cuál es el cofre del viejo? esta haciendo acá de una se van ocupando slot las cajitas por si si pero cajitas nooo nooo ya pero las barras de oro esa hueca bueno dame 50 mierda no pero cajitas hay que mirar la mierda ya ya nooo van llegando de cajita nooo nooo un 50 mirad y la mitad que hace aquí ahora lo vamos a ver nooo no se que esta pasando no se ve bien que suma lo que tenis todo lo que tenis en esa comuna esos no los cofre no me dejes quitar tu vas a tener que sacar en la tercera hueca dame la mitad ay no salio sigue multiplicando ese hueco abajo todo el rato le suma a esa hueca todo el rato todo el rato le suma a esa hueca todo el rato no es 65 ah no oh no importa no nooo que pasa oh pero se apura hueca y recuperaste si no eso va hasta God pero hoy esta multiplicando la base tiene que caer un multiplicador grande en el otro lado bueno 25 nooo hasta llegamos oh 100 140 140 Le ponen la bomba en la cara El gobernante lo de la pasada Entonces que otra? Otra? Oye, pero calma tu No, va a salir una mala y voy a perder las 100 lukas de una Las de dinamita son las clases Bien, al tiro weon! Que ensual Ya, tiramos por ti ahí Ay no No, una caquita no ahí Tengo que tirar el número grande en estas dos cofres weon Nooo, pero me salen puras cacas Oh, no te salgas weon Pero esto es una tira así weon, hay que freír algo No No No, recuperaste los tiros no Cuando recuperaste los tiros? Cuando sale una moneda Aunque sea por uno El que se le agarra puro por favor Ese 10 me sirve y Si Nooo Necesito que salgan en las cajitas weon Ese por 10 Ah, pero damelo mierda Puta cagaja de mi No te salió No te salió No te salió No te salió una cajita o que sea Nooo No te acuerdas los tiros No te salió No te salió Oh, que le bajas No te salió No te salió 15 please Ay Dios No, weón. Ya saca el viejo. No sé ni qué es el viejo. Creo que voy a correr. Uy, está malo, weón. Reiniciate. Oh, los muertes malos que tengo. Ya sé bien, me sirve ahí, porfa, no. Ay, la weón. Ay, no. Uy, última, tira. Acá, quita. Oh, bueno. Bien. No sé por ti en esa fila, porfa. Ay, weón, qué baja. 25, no me sirve ahí. Bien. Buena, weón. 25, no me sirve ahí. Bien. 25, no me sirve ahí, galeta, weón. Nice. Ya mi viejo andando. 4, 25. No, te llenó la de la derecha. Te llenó la, weón, de allá, de pura mira. No, no me sirve ahí, weón. Chitter. 15. Aterrizando, ahora se va en el 25 ahí. No. Ojalá también, a mitad, la de la izquierda, weón. Oh. En la que tiene los 50, sería roto, weón. Buena, weón. No me hiciste, no? 4, espacios, no? 25. 5. Sigue, sigue, sigue multiplicando, sigue multiplicando. Oh, necesito de crecer algo. 2 más, man. 1, de la derecha, de la derecha. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! 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 ¡Qué rico! 15. 15. Oh, weón. Por favor. Que te salga, weón, cualquier cosa. Cualquier cosa, weón. Es que reiniciar los tiros, hermano, weón. Nooo. Ya me lo sumaste, weón, weón. A ver. Este es como una versión. Dale, dale. Oh, cari. A ver, le falta, no. Nooo. Nooo. Ya me voy a llegar ya los 1.000. No, nada. Bien, weón. Vamos a duplicar este, weón. 208.000. Nice, weón. Está bueno, weón. Uy, está bueno, weón. Está bueno, pero está... Está ricky, sí, eh. Me tengo plata, weón. No tengo, weón. Me tengo lo que tenía. Me tenía que tener 100 lucas para gastar este, weón. ¿Por qué te la acabas, weón? Ya, pero pidele tu plata. O sea, a tu familia pidele plata. Voy a ir despertando ya, weón. Jajaja. Ya, una más, una más. Una más y nos vamos, weón. Yo quiero que salga el viejo, weón. ¿Qué era el viejo, weón? No sé que era el viejo, weón. Mira, meta el tiro, porfa. Mira, meta el tiro. Nooo. Oh, 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 oh. Dios caga, maldita. Como el pico de la weón. Y no. Vamos a traerse. No, ahora va a llegar con 100 lucas. Tira. Oh, ahí salió. Buena, bueno. Dinamita. Dinamito, dinamita. Noo. ¿Dónde salió? Ya me lo meto, sí. Me gusta eso. Si no me gusta esto, uff ya algo Ya, una dinamita en la izquierda estaría igual La verdad le voy a multiplicar, 0x50 me gusta mucho Ups, ups, oh, no puedo mirar hoy ahora No puedo mirar la mierda Sale algo que es ahí Uff Las cajitas, las cajitas son buenas A mi lo que salvó Es un mojón No te salen una dinamita En cualquier lado te conviene 25 gol Las barras Dinamita Dinamita Bien Y la chance wey Tres Nice wey, me la tiraron de los 25 Tres 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 ¡Salió, salió, salió! ¡Ooooh! ¿Te acosta en el posterior del medio, guan? ¿Recoberaste ya, guan? Ya, ahora estamos, ya recuperamos Ya vamos, guan, ya abre, guan Que le remise el agua El del lado que... Uy, el viejo armon no lo veo, guan No sale, no lo veo Se pone peligroso Se pone peligroso Se pone peligroso Se pone peligroso Voy a pegar esos pases todavía Dale, por favor Cagamos Por si conchetumare lo que dijo el rey Yo lo escuché, yo lo escuché lo que dijo Uy, pero está dando, guan El delito, guan ¿Cuánto tenía yo en total? A ver si esto se va a cerrar Como yo no sé No voy a decir nada, guan ¿De qué? ¿De nada? Y luego dijo Dijiste que aleta es fácil o conchetumare me cagaste Dijiste A ver antes de grabar Este es por confiar en mí, ¿está bueno este? Me gustó No, no me gustó Ooooooh Ooooooh Uff Me estaba asustando yo Ya, empezamos con los por 50 Tranquilito Bien Dinamitas por favor, ¿dónde vienen? No, 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 llenaste de caca tampoco Lleguen las dinamitas por favor, muchachos Ooooooh Como si llenaron de caca, guan Está llenando mi caca Está llenando mi caca Ooooooh Cuánto tiene mierda, guan Ya dinamitas no salen Esa moneda, el de la izquierda, ¿qué hace? No, vamos a ver ahora, guan Ooooooh 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 La última guan Oooo El de la izquierda, guan No la vamos a gastar como No la vamos a gastar como Bueno, es el IV-50 Uy Ay, yo le hago una dinamita Quiero ver al viejo barbón, güey Miramos dinamita a situación, güey ¿Para 5x5? No 5x7, bien Sé que yo creo que el viejo barbón abre todo Nooo Nooo, que baja ¿El viejo barbón debe abrir todo? ¿Y el saco de la derecha? No, sal ¿Se dice que el viejo barbón abre toda la banda abajo? Yo creo que sí 5x5, bien Uy, eso se puso Ricky Hizo una dinamita, güey Hizo una dinamita con Ford Una dinamita en el segundo Nooo Nooo Oh, que baja Ahora 50k Bueno Estuvo bueno, sí Le sacamos plata No, pero pero Tengo que poner como de... ¿Le sacamos plata? ¿Ustedes? ¿Cuál es lo que recomendaron gente? Uno que sea así, no como todos los comunes Este estaba novedoso El barbón hace lo mismo que las cajas de abajo Pero con todas las líneas Oh, la barbón broken Barn festival Ah, ya se me la estoy pidiendo hace rato Barn festival A ver ¿Ustedes fue la clínica Hizo, ni hablar Bueno, esto a lo mejor Usted no tiene nada creativo Precio a toda la tierra Esta es la Condi Gros Ah, se ve como... gomita ¿Esta es la camita? Voy a incomitar Las veo bien gomita Esta era genérico Si 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 ¿Pum? 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 Si, no le caes a los PURR me gustan Pero me gustan el PINTIQUAS A ver, ¿por qué? Nooo Me gustan los PURR Ah, todo eso es lo mismo, te debes multiplicar por el valor que tenis No te enojo la verdad No te enojo la verdad No te enojo la verdad Uy Lo que me hiciste con el marco festival igual Uy 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 Uy, esta festival igual Uy Uy, lo que me hiciste Pero bueno Ay, pero no, pero no, pero de poquito Pero bueno, que no vale la pena Si Si, es que era la oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad No Multiplicadores por favor Gracias Ah, el Collector debe para algún Oh, la wea mala Última SPIN no, wey ¿Un LOCK? ¿Un LOCK? Oh, wow Me revisió, me revisió ¿Uno? ¿Por tres? ¿Un hacha? ¿Como la Curma Sal? ¿Como la transitions? Estaba de la Innovaora ¿Tara gradido? ¿Estaba la mil de la minera? ¿Secuento a la entrada de una cerda? ¡Escuad en el momento! ¡Escuad en el momento! ¡Escuad en el momento! ¡Ah! ¡Escuad en la metad! ¡Claro! ¡Por uno me reinicen los tiros igual que los minerales! A ver, a ver ¡Debería a ver! ¡Te agraron del izquierdo! una chita la ultima bien oh 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 es una chita una chita, va a quedar el de la izquierda un poquito no chao muchachos no no, mala huea tuve bien, pagó recuperaste tuve el chance de pagar mucho esta peor igual viste que ustedes lo estaban juzgando al toque no, fue book of radelux ya, despues lo busco ese yeralda aguardamos como una chita al toque caleta de rato una chita una chita una chita una chita una chita una chita nooo no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver muchachos oh bien otra chita otra chita otra chita chica en pop creo que igual hay multiplicadores tres dos dos eso es de oro bien siempre te hemos explicado por dos siempre te hemos explicado por dos esta buena o esta buenis abro suma dos no soy nuestra mano me chumbre no se si te lo reinicia siempre o es porque siempre sale algo si me sale algo ahí no me reinicia a ver dale dale me gusta mantenga no 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 otra otra uy un por 6 me gusta por 100 por 5 roperos del proveedor los limites son novedosos Si te sale cualquier herramienta de oro lo hiciste La chita ¿Sabes que la primera fue full mala güey? Si Como que era para decepcionarnos ¿Cómo es? ¿No digas eso o no? Pero míralo güey ¿Una chita porfa? ¿Vos a que no digas eso güey? Pero güey, te lo estoy diciendo Uff, bien Bueno, bueno ¿Nos necesitamos una güey de oro? ¿Qué pasa? ¿Cómo multipliquen? No, pero estoy criando caleta Tengo un por uno nomás Uy, pero... Tengo que multiplicarme güey Una chita Uf, uf, uf ¿Una dorada? ¿Qué? ¿Una dorada? ¿Quiere dorada? ¿El dorado se ve? Es rojo güey Chuchu ¡No! ¡Odíselo! No... No me vaya esto. No, Tenga, no me llegamos. ¡Bien! ¡Conciente recupero! ¡Ya recupero! ¡Ya recupero! ¡Una chita! ¡Saltó una chita! ¡Ya recupero! ¡Y ahora me entiendes! ¡Una chiquita, porfa! ¡Una chiquita, porfa! ¡Sí, güey! ¡Estamos cagando, sí! ¡Tengo que hacer una chita ahora! ¡No! ¡Queda muy poco espacio! ¡Saltó una chiquita! ¡Ohh! ¡Uuuh! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey, la bolta! Una chita, porfa. ¡Con la chita, con la herramienta de oro! ¡Ay! Porfa... La her... La herramienta de oro ya no vale tanto... ...a este nivel. ¡Ay, ya viene, güey! ¡Gon! ¡Gon! ¿Estás publicando la inversión? ¿Recuerdas los dos millones? Estás roto aquí a las noches Está bueno este, me gustó Juan, es de la mina también está bueno Que te recuerden que si quieren jugar, tienen que entrar desde el link que está en la descripción Y... Les va a tirar a la página de registro, y ahí ponen el código SODA1 Y les habilita para su primer depósito, se los duplica Hasta 100 lucas más o menos Ya, pero no vengas a robarme estos juegos que descubrió ahora Véanse los que quitan plata, voy a dejar la máquina calentita Oh... Oh... Se va a llegar el StarTour Oh... Me voy Me voy ¿Pero quién es? Tú tenés sólo 25.000 pesos Si te la jugué y que gasté ¿Qué te pasa de eso, bebé? Uh... Ya me consigo 25 lucas, bebé Mamita, mamita Nos vamos de ese juego Ya, ¿cuál es otro gente que viene de un lado? Chicken Pop, eh Yo me voy a ir con Star Wars ¿Por qué? No te pasa 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 Book of Ra Deluxe que me la viene viendo hace rato ese mismo Vamos a ver ese primero Vamos a ver ese primero Vamos a ver ese abierto Book of Ra Deluxe A ver... ¿Es full lino de oro o no? No sé No sé, está en lino de oro Book of Ra... No está No estará ninguno de estos Vamos a ver que cada juego tiene... ¿Cómo se llama? Book of Ra Deluxe ¿Pero es que viene de Ra? ¿Pero es que viene de Ra? No sé La palabra que busqué aquí es como Google Ra que me pone esto en la palabra que tiene de Ra Ra... Ra... Espacio Deluxe Ah no... Cleopatra... No está Cleopatra... Deluxe A ver este ¿Y ese? No... 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 Es el segundo encima No hay tercero Oye... ¿Y el del... Del lobo que te robó? ¿Como se llama? ¿El del Legion? ¿Era Legion o no? ¿El Legion? ¿El Legion? Ese era el de lo... ¿Ya? ¿Que tiene que...? ¿Vaya ese? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese pro me dejó el lobo calentito? Acabo de ganar 430 Lucas Uh... Un segundo se forró Buena, Cristian Congrats El segundo te forra Ooooooh... Ya conchetumare Ya Francisco Javier No entiendes lo que estoy haciendo con Francisco Javier Son 150 Lucas ¿Ese? ¿Cuál tengo que ir aquí? Alto riesgo Alto potencial Gane más avenida ¿Cuál Francisco? ¿Ovo la hueá peligrosa? ¿Gane más avenida ovo? ¿Por qué? ¿Qué te lo digo? Alto potencial Te voy superforrpon El de la derecha me dice Ya no entienden que voy a pasar aquí, voy a bajar el pulmón de agua que está muy fuerte. Ah, que ya hay un muy fuerte. No entiendo nada lo que pasa. ¿Cuánto? Ah, cincuenta y cincuenta. Uy, si le tiras todavía. Ah, cincuenta y cincuenta. Que se tiene que salir de mi... ...laquí. Uy, ya lo que va a estar, ¿no? No... Me recuperé muy mejor. Tres tiros. Está muy fuerte, gracias. No me estoy en cuenta, no miran más. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Esta horita de oro se ve cremosa! ¡Oh! Pues ya no recorraba ¡No! ¡Me cagado! ¿Y el T? ¿Cuánto hace? ¡Con cuarentena! ¡Le digo 20 Luka! ¡30 Luka! No me convence si no me paga la primera, bobole Ya, pero el otro, el de la frutita, bobole Es que perdido, hijo, ¡ah, ya no! ¿Pueda quitar la gomita? No, el anterior que fue este ¡Ah, verdad, bobole, hay que dar la oportunidad! Pero es que mucha inversión, son 150 Luka al tiro ¡Es de BGT! ¡Es de BGT! ¡Es de BGT! ¡El BGT! ¡El BGT! No tiene ese perdista en la primera, no es BGT, man Este, ¿no? ¡7! ¡240k, juegón! No, pero primero no, primero no, primero no, primero lo perdiste ¿El segundo, quizás? Pero con 200, o el tercero con 200, no sé ¡Hueón! ¿Por qué? Pero con 200, no con 200 ¡200 Luka! ¡Ah, 200 pesos! Sí Está 150 acá el tercero Tiene cuatro opciones, no, no, es que no sé ¡Nadie me lo ha recomendado! El tercero, no el cuarto ¿Y si no puedo en pelota? ¿Alguien recomendó? ¿Este, gente? ¿Este, gente? Yo siempre levantaron en Legend No lo creo que es buen normal, güey ¡Te forras el último! Lo conocí por Tictero, güey ¡Está peligroso! ¡Un Tictero! ¡Ah, te forré! No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Quién se hace responsable, gente? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable? El que en cuatro, si te hagas de forro para siempre ¡Oh! Conchetum, van a ser 249, gente Aunque recumere 200, te equivocas ¡Sag! ¡Va la ganar! no no hay que decir entonces no hay que hacer bueno hay que hacer nada, hay que esperar por favor quiero verte ya están armando cosas está brillando la pantalla Oh It's a trap a ver ¿Ahí estás? ¿Ya? ¿Ya? ¿A ver? ¿Que siga? ¿Que siga? No, no tiene pinta de nada eso No tiene pinta de algo, bueno, o si Nada dentro de nuevo, eh Tiene que salirme al Spartano al que ir de esa trap No, no tiene pinta de bueno eso, si, si, si 10, 20, 40, 63 ¡Ojo! ¿Te gusta? Ya no No Mira el poquitito que estamos dando, gente Otra de esas, otra de esas, acá de esas cuernos ¡Histotrap! 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 Quitará el rígido Parece que este es bueno 10, 20... Oh, no era tan bueno El 30 ¿Cuánto gastamos? ¡Histotrap! ¡Los 40! Cuatro tiros, eh ¿Ahora qué decir? ¿Ahora qué decir? ¿Ahora qué decir? ¿Ahora qué decir? ¿No, no, no, no No, esto no pinta bueno O si? ¿O si? ¡Oh, te rebueno! ¡Está guay! ¡Oh, la voy a robar! ¡Ah! ¡Quida, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ahí sale muy rápido! si como que no le dio tanto no son tan buenos como de firma dale uno que me aforre por favor otro de 60 que voy feliz nooo no pinta nada bueno esta bueno asi nunca se dice o no es full random recuperemos por favor esta es una buena este tiene que estar bueno por que no 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 es bueno no son muchas letras tienen que ser mas monos igual estuvo bueno no entiendo dale uno que me aforra dale es la cornuba es la cornuba es un mono raro es un mono raro oh 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 no se que es un mono raro oh me voy 10 20 40 es un mono raro esta ooo que rico que rico bueno esta buenísimo lo que le habíamos hecho pobrecito No se lo merecí, güey El loco lo juzgamos antes de conocerlo realmente Te dije, loco, ¿ves? Oh, qué rico, güey Yo lo traje este juego, sí ¿Tú lo descubriste? Sí, yo lo descubrí Ya, pero está para otro, ¿no? Igual sí, güey Esos cositas con esta loca, güey Si no te acelerarás, cagaste el toque Ya, una más Ya apagó de que se enfríe ¡Vamos, vamos! Ya, ellos te están diciendo ¡Uy, me gusta, sería un mono al tiro! Vale, al tiro, al tiro corto La pierna, la pierna No sé, bueno La mayoría de los anime chistes son así de random Monos, monos, monos Deme, monito ¡Ya, harto mono! ¡Harto moni, caco! Algo tiene que ver las letras, güey Yo no sé que ustedes tendrían un juego, yo no entienden, ¿no, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya apretan, güey! ¡No, esto se viene mala! No hay mono, güey ¡Oh, el calete de acá, sí! ¿Será bueno eso, no? ¡Oh, sí era bueno! ¿Es bueno? ¡Oh, me puedo rabiar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡No, no, está bueno! Las letras se vuelven guay, que combinan todo ¿Ya, no? Si es bueno, sí El tauret ¡No! ¡No! Me quedan cinco tiras, tranquilo ¡Oh, calete mono! ¡Pero pon las chuchas! ¡Ahí apreté! ¡Ya cagué! A veces ahí me entran más letras, mejor, güey ¡A ver! ¡Ay, me gusta que siga subiendo 40! Letras más letras ¿Tiene que salir más mono más letras, güey? Creo que era un mono que se convierte en lejano ¡Oh, ese es tu vecino! ¡Oh, la guay mala! ¡No pinta bien este, eh! ¿Sí? Y no entiendo absolutamente nada que jugué todavía No, malísimo La última ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uno más! ¿Es que sí? ¡Uno más! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Recuperar ¡Pago, recupere! ¡Una Westerly! ¡Pensa que el terrorismo! No lo perdiste, güey ¡Una Westerly! ¡Este no vale! ¡Este no vale! ¡No vale! ¡No vale nada, güey! Necesitas más multis, hermano Ese güeyón que te cubre una línea entera Te multiplica tus ganancias Aunque las letras tienen que unir a los monos, creo No vale esa, ya La última Conchetumare Vamos Vamos, gente Faltamos fuerte Desde antes partimos con uno de 90 acá el tiro Se me gustó Salió el Wale a la izquierda de nuevo Como en la primera vez, eh No sé qué ¿Qué beneficio será eso? A ver, se mueve todo ¡Uuu! ¡La buena bala! ¡Ay! ¡Qué plaza! ¿Por qué eras malo, güey? Yo vi temblando todo el tablero y dije ¡Gané! ¡Mucho! ¿Una W? ¡No! ¿Tamblé acá? ¿Mucho acá? ¡Es mucho muero! ¿Los mueros te dicen que son malos? ¿Los mueros te dicen que son malos? ¿Los mueros te dicen que son malos? ¡Oh, tígalo! ¿Los mueros te dicen que son malos? ¡Oh, parece que aquí cagamos! Aquí la palmamos gente ¡Oh, parece que aquí la palmamos gente! ¡Ponchetumare! ¡Oh! 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 ¡La estamos palmando durísima gente! ¿No ha salido ni un multiplicador o no? Este es un multiplicador creo ¿No? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Eso pinta buena? Oh no oh no Y le voy a perder todo Harta letra Oh no No, Vídea Oh G4 Oh, estamos yendo a la mierda J J aquí Dale por la chucha no nos haré multiplicadores mira por eso es lo multiplicador que aparece como un loco así como a lo largo y no va a salir bueno esta guaya debería pagar millones de dólares y estos son monofricion extrañada la calidad de formation no oh hermano no fue para mierda no inquieto algo malísimo 20 lugares soy buenísimo 140 negativos quedamos más o menos igual quedamos con 1560 oh la buena peligrosa muy intenso para ti hoy pero es que por ahí podéis perder dos no a ver cuál más misery meaning recuperas la mina no la mina lo vamos a robar ahora por favor ¿le robó alguien más la mina? ¿cómo se llama el de la mina? ¿bomb? ¿o no? bueno ¿cómo se llama el de la mina? fire in the hole fire in the hole ya volvemos a la mina gente a minar y a mi ya le robó a alguien más no sé que alguien ya pasó por aquí este rato sí pero vuelve más ese ya me gusta el tarto sube 200 lugar al tiro ya conchito pero hoy estamos estando mucho ya la gente esta es la última nos vamos nos vamos yendo muchachos vamos esta es la última ya ya por favor tío bien 100 dame ese 100 por favor por favor por favor ay no vamos a un tío un día al menos dame unos 50 no vuelve oh bien oh vale necesitamos dinamita one dinamita nearly son got one 50 no nada no te tiene que salir algo uff dinamita dinamita por favor ay no me voy no no es el 25 es el 25 es el 25 de la izquierda no bien acá quito acá el bando no hay esto al viejo one algo one 25 el 2 también me sirve no estoy girando acá este one es una dinamita una dinamita one no por qué hice 25 por dos pero partiste por dos no es una dinamita si no nos vamos a a tirar esto delante bueno ese 4 hoy oh algo oh no me wey algo 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 oh 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 si me cago güey ese 10 me sirve un montón no algo por favor no me wey no me hagan esto no me hagan esto algo algo ay o esa fila de ella que le caiga una dinamita por favor weon a la fila de la izquierda que le caiga una dinamita me esporro para siempre weon no me wey porque me está haciendo su fiesta wea dinamita dinamita bien ay ay no me wey era en la otra no importa no importa no importa ay era en la de la izquierda ah porque me hagan esto tienes que sacar porque esto es para curar pero si 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 no me wey dame algo por favor algo ay tengo que sacar algo aquí cualquier cosa que ha pasado cae no chetumare llegó a los 100 no no vaya ay casi weon no la tengo casi nace perdido 3000 3 loca una wey intenta weon una más si weon que me hace el reciclado weon tú su frica le tenés to bueno te lo he tirado la dinamita en el primero de forrada hay me cago bueno no 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 nunca lo he visto lo vi la primera vez que jugamos este salió al tiro nunca lo he visto aparecer siquiera no me no me me la clave es que salga dinamita en early bueno la me no 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 Tiro ¿Cuál es la dinamita? No es propio hacer la dinamita o el viejo Ese saco de la derecha no se que Tampoco ¿Por qué? No amigo Amigo no quiero sufrir No quiero sufrir algo Conchito madre Ooooooooooo Esa me dolió calienta Uy Dios mio Uy se dejaste calentito el siguiente No jueguen esta buena gente Esta calentito Empty the bank Conchito madre El de la mina esta bueno No hombre es para sufrirlo porque si no te sale en hueá Como que lo sufrí hasta el final Empty Que no cargue No te 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 cargue El de la mina es igual a ese Venga, qué tabú. Cualquier símbolo no es el número de spins. Tres bóvedas, vacía el banco seguro. Por diez mil de la apuesta. Qué opinado, patrón. La bonita está segura. Ah, es pare... Ah, ya, entiendo. Es de la onda de... De la hacha. Sí, y vamos a cagar al tiro en la primera. Bien. Tenemos que empezar a abrir, voy así. ¿Qué es lo que hace la apuesta aquí? Ok. No estoy sintiendo las cosas que harán los pobres, ¿eh? Nooo Estoy llenando de puras pecas, cabrón Si, cabrón Nooo, chao Chao Oh! Oh! Dale, hay algo que no se multiplica ahora, algo raro, cabrón Es algo rojo, parece lo que abre la puerta Cagamos Ay, mira Ay, gordo Ya, aguanto, chau, cabadísimo, buen Te voy a llegar a 100, por 1, por 1 No, estamos cagados Te voy a llegar a 100 Me he quebre una huevita ahora, buen La huevita Oh! 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 Te voy a cortar Nooo! Nooo! Chao! Nooo! Ah! Me costó 20 Se deben hacer por 80, no A ver, una vez más Esa La mira no pasa a veces Esa Es pinza a 4 La huevita roja un botón Oh, la multima la pega Ya, porque me sale que la huevita que abre la... Oh, está lleno hasta el toque Hasta el computador Hermano dice que se cae la cual que va a hacer más cosas Oh ¿Multiplicado para siempre? No se que es eso A ver Si, si, lo va subiendo todo el rato, oh que buena Ya, pero no puedes perder ahora, eso Uh, eso está buenísimo Es que te abran la bópeda Vale, guiamos los 80 Ya estamos, ya estamos, ya ganamos Tengo que sacar una cosita o no? Esa radio está revolvando Pero multi más grande, oh Uno más No No 20 de los acá Bono caro del Wander Profe, Goblins, hágame caso A ver ya, vamos a ver Goblins Ahí voy a encontrar De ahí aproximadamente, quiero eh Como 4 horas, no? Ah si, si Goblins, cual? Y el Misery Cuál de los Goblins? Tardando de probar todos los jueguitos que no nos van diciendo caros Pero, en orden, no puedo ponerlos todos Profe, el bono caro del Wander es la mano Hay varios que me dicen eso, eh? El primero Lo dicen Hempstones El primero Ah, pero este bueno me gusta, porque me cambio el balance de Euro, bueno? Después no se como va al verlo El del Twerking Hay que jugar más basura, bueno Hay que jugar más basura, bueno La hueva malo Voy a ir a ver, no, voy a ir a ver si en cuál Voy del Wander Y ahora si el bono último que me están diciendo hace rato Era este, ¿cierto? Ya, el bono El bono guatón Ahí salió de ese, eh? Ah, el del duelo Ese que ahora si es el Wander Ah Se lo jugaste, po Jugué el de 100 Ah, se lo jugamos, po Y no me dolió mucho Profe, pero el Wander os paga mucho o roba todo Es para tenerle muchas veces Ya 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 tenemos que muy bien este, eh? Le voy a dar que darle una oportunidad Otra oportunidad Ya Ya Hmm Si no sale el versus, estamos cagados Hmm Están cagados Cagando Están cagados Están cagados Están cagados Gracias chat Mentir Oh, conobjectito Madre Un por veinte por lo menos Por 6 por favor Oh, la huevo horrenda ¿Qué te lo regalando? Lo que me dijo el Julio Oh, gracias Perdí plaza de herirle rápido, Juan Uy, perdiste que leí de plaza de herirle rápido Esa no era, po Ay, ya se me dejaron el duelo Tomó tres veces, po Pues se acabó con el tuer Ya, profe The Dog House O sea, es que está The Dog, ¿no? Es el juego, ¿no? El de la comita Oh, esa está buena, ¿cuál es la diferencia Que diga Mega Ways y no diga Mega Ways? Es modo de juego, ¿no? ¿Cuál es el hijo, Juan? Un malito, yo creo ¿El Mega Ways? ¿O el no Mega Ways? El no Mega Ways, Juan ¿De qué es el Mega Ways es como Mega Plata, Juan? No, no es Mega Ways, Juan ¿Estás esperando que el chat responda, Juan? El bus que me recomendó el perro culiado, ¿cuál el hijo? Money Trading 2, parecido al del minero Oye, ¿qué es la cuestión del Big Bang? El primero ¿Es el Bigger Ways, Bigger Prizes? No sé Ah, Mystery Mind, recuérdame lo después ¿Mistery cuánto? Misery, Misery Minds ¿Ya está el bono de este, Juan? Ahí está No, no está el bono ¿Cuál es el bono de este, Juan? Arriba a la derecha, ¿no? El otro punto, ¿no? Es el otro, me dicen ¿Cuál pusiste? Era el Misery Ways, Juan O sea, el Mega Ways El Dog Hose Ahí se va Tututututuru Ded ned ned d- Elige el con menos tiros Jajajaja, la voy a feliz, es triste para mi, claramente Tienes triste para mi, ¿no? Tienes triste para mi, ¿no? Tiene un 600 Siento que me van a robar Oh, te voy a retarte una La wea es bad Oh, la wea es bad Tienes que ver la otra oportunidad, ¿no? Oh, o no Misery Minds Misery Minds, se va a ver Me dijeron que le aparecía el otro The Dog Espero que cargue, ¿no? Misery Minds Misery Minds Los de Minerva me gustan El mismo Se parece a Carlita de hecho Oh, es terrible igual Ah, pero está muy barato eso ¿Por qué el... Ese es un más caro? ¿Qué es la diferencia? ¿Te explica cuál es la diferencia? Ah, mira, ahí dice Dos de esos Dos de esos Y acá El otro ¿Cuál? El último es otra cuestión Otra cuestión parece El cuarto Porque vale 87.000 El Misery te hace metear El tercero El de 200 Esto trae alegría Ah, el último te sale uno de los tres Así como que se puede salir el primero No lo haga Hágalo Ah, a ver ¿Este qué le damos, no? Hilo A cagar, dijo el culo Oh, un hombre Cache ¿Qué pasa? Oh, uff Eso no, necesito más de esas cosas Ah, porque me parte Y aquí, hueván Eh Volatilidad extrema Ah, no, ahora giro a tres Ah, está bien, hueván ¿Y cuál le parece este rat, po? Último uso Sí Último uso Ni siquiera lo voy a entender aquí Pero espero ganar plata Por favor, hueván Por bien ¿No me parece, eh? No 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 Parece que hayamos malos Sí No No Te crees De donde Que hayamos Ahora sí Por favor Hay que agarrar No No Ya parece que cada vez que decae una moneda se te revisan los tiros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que le deben que salir dinámica o no Hay que agarrar No sé qué pasó, hueván No me queden tiros No me queden tiros Cualquier cosa Es el por cien Sí ¡Ay! ¿Cuánto tengo que multiplicar? Por... Tengo que llegar a mil Tengo que llegar a mil ¿Qué pasa, hermano? No sé, pero que si hicieron la bomba Oooo Oooo Ay, no Ay, punto Oooo Lo había multito hace por eso Oooo 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 ¿Quién fue el concho de su madre? Oooo 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 ¿Cómo se llama el otro? El... El que empecé a regar cosita El que... El que la primera fue malísima Era una de las frutas ¿Cómo se llamaba? Oooo Oooo El que la primera fue malísima Era una de las frutas ¿Cómo se llamaba? Oooo Chatar Estoy formando chatar Oooo Ya Zeus Ayúdanos Pue Zeus No, a subar Rush ya no vuelvo a subir rush gente man Levanto, no? No sé No, este va a... Nooo Eso no me da más tiros cuando salen dos ¿Cómo? Hermano Corona Corona, puede ser, anillo puede ser también Ya Levanto Levanto Ya Levanta de nuevo, por favor Anillo Ay, bueno Falta un multiplicador más Levanto Buena Este multiplicador, buen Levanta Levanta, manito Arriba las manos, joven Levanta la mano, buen Moro No, levanta la mano, culiao Levanta la mano, el toque Levanta la mano, porfa Levanta Corona, corona Levanta la mano, por favor Leonísimo, buen Hermano, lo que me está haciendo Ay, levanta la mano, por favor Concha de tu madre Ahora la levanta el reculeado, no te puedo creer Ay, ese volte no fue Ramón Copita, copita Copas Manito Mano, mano Manito, buen Levanto, bravo Hay dos multis Reloje Ah, sigue haciendo Oh, equipa Levanto Levanto No Ay, dame la scatterma, porfa No Corocha Oh, levanto Corona Ay, no No Este no hay acá abajo ¿Cuál era el de regar? El Juan Cerozoya ¿Cómo se llama el de regar, Juan? El que iba multiplicando igual ¿No era sweet? No sé cuánto Mmm, parece que no 200k minero Monetrain 2 1,2 por 2 del crash del globo No, para comentar otra de esta Scatter Ya, partamos bien Hagamos los cimientos Reloje ¿Aló? No No, no estaba haciendo nada Oh, no estaba haciendo nada Verde Amarillo Rojo No, nada No, nada Ay, qué paja Levanta de nuevo Pero weón Ya, ahora sí levanta Celeste Ahora sí levanta, celeste Levanta, please Verde Levanta, por favor Rojo Rojo Levanta, porfa Rojo Ay, levanta la mano Mierda Weón, necesito que Por favor No puedo más No puedo más Ahora levanta la mano Yo me he choculeado Por 3 weón Tiene un 3 Uuuu Mira la buena mano No No Ooooo Ya 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 No hay nada más No No Qué pasó Sí, si le doy tanto también Esto 5 Ya Esto puede ser bueno Uuuu No me voy No me voy Iiii ¿Por qué no sigue, Juan? Ya, ahora cobramos Rit ¿Mmm? ¿Reloje? Amarillo Ay, por 10 Por 10 Reloj Moro, moro Ay, relojitos Por la chucha, bueno El Barrel Festival Sí, ese Espera Escopita Amarillo Verde Anillos Fu A ver Tienen Y El Barrel Festival Como Hacemos Un 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 Así que si la última, bueno, así me detengo Me hemos jugado a cali este rato, me hemos perdido Con 800 lucas Ay Dios ¿Qué habría dicho con 800 lucas? Por eso para asegurar su jubilación, Wild Hems Esto tiene como su juego favorito hoy ¿Este era? ¿Este era buenísimo? Ah, sí, y de la hacha Sí Y hablaba por el cariño, ¿no? Ya, ando a recuperar algo, por favor Eso es tan bueno ahora como un multiplayer Vamos No me vaya a cagar al toque, por favor No Ya 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 Vamos ¿Pachita? Mmmmmmm Ya, por loquito Ooooo Lo que me hizo la mierda esta Quiero ver que no se vaya así, como Ya, esto es tan bueno Necesito una regadera, un hacha, Juan Lo que me hizo la wea No se va a cagar Quiero que cuando sale... ¡Oh, bien! ¡Eso es bueno para el late, Juan! ¿No servía agradecido? No ¿Y ahora? Otro con late ¿Cómo? Ya. ¡Oh! No, no es... no es duro. No, no es duro. Una chita, porfa. Porfa, la mina, la mina, forra. No, por favor. No, te... No. No, no, no. No, no, no. Bueno, pero... No, 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 no. Pero, pero, pero... 750 que al suite bonanza. ¿De qué? Quiero salir de aquí, de verdad quiero salir, pero no puedo. No puedo, no puedo... No puedo... Una wing grande para tirarme, porfa. Pero de nuevo... jajaja jajaja uuuh la del lobo ween estoy fruta y viendo esto como yo fruta y viércala yo lo siento como tu ween no es la verdad ween como pulos por uno no te creo ween no te salió ni una hecha ween no me va a salir nada parece chau no te voy a perder nada chau nos vemos no este robo me robó ween ooooh concha de madre uuuh uuuh hermano peludo ya ween estoy enojado no me voy al clasico te enojado? estoy enojado me voy a ir a mi clasico voy a recuperar voy a recuperarlo todo en fire in the hole ween el lobito ween el lobito es muy peligroso ween ya volvimos aqui una vez mas somos nosotros soy yo ultima puesta de noche ahora si va a quedar un millon por favor a dios me ha recuperado ween nooo no wey esta a los 50 nooo uuuy me esta asustando ya ween no te quieren dar nada ween uuuh ya chau tiene que ser la de nevita en early muchachos early dinamita o el viejo 50 nada algo el 3 el 3 me sirve dinamita porfa dinamita ay weon maracuera weon ese 2 el 3 tambien me sirve no sale nada weon dinamita dinamita weon esta saliendo 3 de segura mira mira como esta ese lado maracuera una dinamita perdada ya bien hay no bueno que han tenido dinamita o no se oh 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 ay salio que es eso que es eso me limpio me limpio toda la mesa oh te quiero una dinamita ahi weon te quiero una dinamita ahi weon por favor no me agarres esta weon no me agarres esta weon no se atrevan conche tu madre no se atrevan de mitad de mitad hay go dios mire este idios concha de tu madre no te creo no puede ser que tenia un tablero vacio no me salio ni una wea uuh no puede ser weon no puede ser la mala wea weon no te creo weon no puede ser concha de tu madre uuh 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 no puede ser me salio esa wea me ilusionaron y me y jugaron conmigo uuh 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 juess uuh 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 Uy, nunca viste esa weá Ese es lo segundo más bacán después del viejo, mirá Ay, mirá A ver, aquí te dice, mon, te voy a dar toda la moneda Ya... ¿Qué? Ah, listo, salta, recogí toda la moneda Ah, las juntas, todas Todas las rodillas en cada giro Uy, bueno, pues, ¿y ese? En cada giro recogí toda la moneda En cada giro, en cada giro Esto era buenísimo, mon, era buenísimo Conchito, mare, no puede ser, weón Ah, ya, dale, a ver, empecemos así, dale, ¿no? Si me encanta, dinamita, al tiro Nooo Ah, weón Ay, la tira anterior era, weón Para tener una bolsita, yo creo que tengo forma ahí, weón Oh ¿Cu淵 o no? El 5, el 5, el 5 Con 1, dale bien Tira, dinamita, weón Tira, dinamita de esa fila, está con Es empánita, weón ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¡Ay, no lo doy! ¡Tira a mitad! ¡Por favor! ¡Tira a la final! ¡Bien! ¡Bien! ¡En la que quiero! ¡En la que quiero! ¡Noooo! ¡Mierda! ¿Me lo tiraron por quince? ¡Oh, me lo tiraron los peorios! ¿Otra? ¡Ay! ¡No! ¿Quieres apuntar, por favor, ese quince? Por cuatro Cuatro A ver, ese guarderá cuatro Oh, hermana, tenía que comenzar a juntar Hay mucha mano del lado ya, o no Al lado delante salta el puco, vale ¡Ay, es por cinco! ¡Mira! ¡No! ¿No te salió nada? No, sí Oh, la dinamita era el del cincuento Esa era buena voz Bueno, bueno No, no, no hay mucha gente que agarra por esta, uah ¡Sequince! ¡Tira por ahí! Necesito ahí una cajita, uah Tira a mitad! ¡Otra! No! ¡Aaah! Tiene que salirme algo ahora, uah no cago Porfa Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Y ese por fuera me sirve un montón, wean! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Dale, dale, agarra vuelo, agarra vuelo. Ese por cuatro me sirve acá. Ay no, ay, a sufrir de nuevo gabe, a sufrir de nuevo gabe. El tiro alcanza a llegar... Ya, buey. Alcanza a llegar. ¿O no? Un... alcanza a llegar. Ya. Gente, me retiro Intenso día de puestas Hoy no he extendido, creo que quería jugar un ratito Si buena chucha Estaban 4 horas 20 jugando Ya están, recuerden que si quieren Que siempre con responsabilidad Metanse ahí a la descripción Del stream En el link lo cliquean y les va a abrir Tienen que entrar por ese link para que les funcione Y ahí les va a tirar la página de registro Y ahí pone el código Soda1 Y se creen su cuenta en 1xbet Y el primer depósito que hagan se los va a duplicar hasta 100.000 Ok Nos vemos mañana gente Chau 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 Han sido chaterriendo